¡Hola, mi coronel! Workshop Internacional Impacto de la Balística Forense en la Investigación Criminal en América Latina. En ese momento, mi coronel, estamos transmitiendo por U2Live la actividad en YouTube tenemos al momento 30 conectados en vivo y por la plataforma Teams tenemos 80 funcionarios conectados, mi coronel, para un parte de 120. Nos acompañan compañeros que nos escuchan de Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Venezuela y Paraguay. Mi coronel, en este momento la actividad, mi coronel, está dispuesta para adelantarse durante dos jornadas, el día de hoy y el día de la mañana. Contamos, mi coronel, con la participación de ponentes internacionales, tres exponentes internacionales, dos de Colombia, compañeros de la Policía Nacional, cinco de Argentina, uno compañero de Brasil, un compañero expositor de Chile, Paraguay, tres de México y una señorita que nos acompaña de Italia. Mi coronel, esa es la actividad que vamos a desarrollar, señor, lo escuchamos, es un honor ser policía, mi coronel. Bueno, muchas gracias por su intervención, por la introducción a este importante evento, a este workshop internacional. Dale un respetuoso saludo al señor subteniente Gustavo Vázquez Echequiel de Argentina, al doctor Ricardo Javier Clubiza, al licenciado Marcelino Cotier, al licenciado Carlos Iván Verón, al licenciado Carlos Alberto López, de Brasil al licenciado Casio Almeida de Rosa, al licenciado Héctor Hernán Casanova Ollazún, al licenciado de México Joed Sosa Domínguez, al licenciado Francisco Javier Sábera Crespo, al licenciado Juan Manuel Jiménez Montezuma, y de Italia a nuestra licenciada Paula Corcinano Carriere. De igual manera, al señor coronel Miguel Fernández, que es nuestro jefe de policía científica y criminalística, al señor mayor Cabrera, también de criminalística, que es la dirección de investigación criminal de Interpol, a toda la comunidad técnico-científica de balística forense de Colombia y del mundo que asisten a este evento, a los señores intendentes José Joaquín Rey Melgarejo, intendente Carlos Eduardo Alfonso, y a los más de 160 integrantes que en este momento están conectados por las diferentes plataformas tecnológicas que nos conducen a participar activamente de este importante evento. Quiero darles a todos ustedes un respetuoso saludo, en nombre del señor general Jorge Luis Vargas Valencia, nuestro director de la Policía Nacional de los Colombianos, de parte del señor mayor general Fernando Murillo Rego, nuestro director de investigación criminal e Interpol, quien se encuentra el día de hoy en Turquía, se encuentra en compañía de nuestro director general en una asamblea de Interpol, los 194 países que a nivel mundial integran este mecanismo de policía criminal para hacer del mundo un espacio más seguro. Asimismo, pues darles un caluroso saludo de parte de quienes hablan, coronel José Libardo Restrepo Villamil, soy subdirector de investigación criminal, un saludo de parte de toda la institución policial, más de 160 mil hombres y mujeres, pero también y muy importante, significarles que a lo largo de este país somos más de 14 mil 500 policías judiciales que en compañía de la Fiscalía General de la Nación hacemos toda la parte investigativa y coadyuvamos en la persecución penal que le corresponde a este ente judicial de la Fiscalía General de la Nación, presentándoles a todos los asistentes un fraterno y cordial saludo a este importante evento. El día de hoy nos reúne la apertura a este workshop denominado el impacto de la balística forense en la investigación criminal en América Latina, el cual se desarrollará durante dos días. Importante significar que la balística forense, como una ciencia de la criminalística auxiliar del derecho penal, es sin lugar a dudas la disciplina que aporta de forma directa, con sus dictámenes periciales, a la investigación de los delitos que afectan la seguridad nacional y ciudadana, donde se emplean las armas de fuego. Es por eso que cobra importancia el desarrollo de eventos que permita fortalecer el conocimiento de todos los hombres y mujeres que a nivel latinoamericano desarrollan esta labor pericial a través del intercambio de información y las buenas prácticas. Estamos pues convencidos que este intercambio de información permitirá mejorar cada día la investigación criminal de los diferentes delitos y crecer como comunidad técnico-científica. Finalmente, agradecemos a cada uno de ustedes, los ponentes nacionales, así como a los ponentes internacionales, en este caso participantes de los países de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Italia y de México, que amablemente participan y se involucraron en esta actividad que sabemos va a ser un éxito para la comunidad forense. Muchas gracias y damos apertura formal a este workshop del impacto de la balística forense en la investigación criminal en América Latina. Quiero decirles a todos ustedes que me enorgullece mucho a ser parte de este evento y decirles cómo es parte de nuestra doctrina, aparte de que nuestro lema de Dios y patria es un honor ser policial. Muchas gracias a todos y continuamos, por favor, señor Intendente, con la programación del día de hoy. Señor Intendente, no tiene audio. Mi coronel, muchísimas gracias, señor, por sus palabras. Realza la actividad pericial que hacemos nosotros en Colombia y en América Latina desde la actividad pericial en balística forense. Como dicen sus palabras, mi coronel, impactamos directamente los delitos de mayor impacto en la convivencia y seguridad ciudadana, como es el homicidio y las lesiones donde se emplean las armas como elemento agresor o intimidador. Continuando, mi coronel, me permito presentar al señor Intendente José Joaquín Rey Melgarejo, perito en balística de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, con 12 años de experiencia, tecnólogo en aseguramiento meteorológico y él durante ese momento nos va a hablar su ponencia sobre los sistemas de información en balística forense. Señor Intendente José Joaquín, lo escuchamos. Está conectado por YouTube Live de la Policía Nacional y por la plataforma Microsoft Teams. ¿Verdas, no? E Monkey 78. ¿Verdas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos los que nos acompañan en este Workshop Internacional de Balística. En el momento vamos a iniciar la exposición. En este video voy a compartir algunos conocimientos y algunas enseñanzas que hemos tenido sobre los sistemas de identificación balística acá en Colombia. Pero pues para antes tenemos que hacer un preámbulo donde nosotros debemos tener en cuenta que en América Latina tenemos el 13% de la población mundial, sin embargo, a pesar de que tenemos un porcentaje tan bajo de toda la población mundial, tenemos el 42% de las víctimas que se registran de homicidio en el mundo. Así mismo pues tenemos tres grandes causas que se causan por estos homicidios que son la desigualdad, la impunidad y el acceso a las armas de fuego. Teniendo en cuenta que pues acá en nuestro continente, pues es una forma muy fácil de obtener armas de fuego. Así mismo, así mismo podemos decir que en América Latina tenemos el 43% de los homicidios cometidos que fueron resueltos por las policías de los diferentes países, teniendo la tasa más baja de esclarecimiento de todos los homicidios. Bueno, ya hablando acá precisamente de Colombia, podemos decir que en Colombia tenemos el 76% de los homicidios que se cometen en nuestro país se cometen con armas de fuego. Hasta en el 2018 que teníamos un reporte, la tasa de esclarecimiento de homicidios nos llegó al 32% en las ciudades capitales, mientras que en promedio nacional fue más o menos un 28% en los resultados más altos de toda la historia de la identidad. Teniendo en cuenta todo esto, pues entonces la policía comenzó a adoptar el sistema de identificación. Así fue como en el año 2002 más o menos, inició el funcionamiento de nuestro sistema IVIS-STARS, el cual era en 2D, y fue adquirido mediante el Plan Colombia. Todo esto se realizó en el año 1999 como mediante un proyecto de la vicepresidencia a todos estos entes de la República. Entonces, en el año 1999 ya se comenzaron a hacer todo lo que fue los proyectos, todas las iniciativas para poder adquirir un sistema el cual nos permitiera la capacidad de almacenar las imágenes y poderlas correlacionar para poder obtener los casos HIP de todos los homicidios que se cometen a nivel nacional, o tener por lo menos una base de datos con que poderlas comparar. Así mismo, en el año 2001, ya las cuatro instituciones que tenían funciones de policía judicial acá en Colombia, como era la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el DAS, y aunque no tenían funciones de policía judicial, el Instituto de Medicina Legal adoptó o recibió este sistema para ayudar a controlar toda esta clase de delitos mediante la obtención de imágenes de las evidencias de origen balístico. Así es como para el año 2002 ya empieza a funcionar el sistema IBIS acá en Colombia. Y el sistema que más o menos nos albergó o pudimos almacenar en ella 12.000 muestras, más o menos 12.000 muestras, entre las cuales tuvimos vainillas, proyectiles y registros de armas de fuego. Totalmente, en este sistema pudimos obtener 1.200 HIP, los cuales representaron para poder esclarecer los delitos a nivel nacional y poder ayudar a la Administración de Justicia. Una vez se tenía el IBIS, mediante alianzas estratégicas con la BKA de la Embajada Alemana, para junio del año 2010, el gobierno alemán tuvo a bien hacer una donación de un sistema de identificación balística llamado EvoFinder, el cual consistía en lo mismo, era una base de datos en la cual nosotros podíamos obtener el registro de características disimilares o las características de las vainillas y los proyectiles que se encontraban en los lugares de los hechos. Este sistema, básicamente, nos manejaba un sistema de escáner, el cual tomaba una fotografía de las imágenes, de las evidencias, en 3D, y podíamos obtener una mejor calidad de fotografías. Alrededor del año 2011, ya este sistema, por de pronto obsolescencia tecnológica, falta de recursos económicos, salió de acá de funcionamiento de la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, podemos mirar que el sistema IBIS en Colombia nos permitía toda esta adquisición de imágenes de las evidencias de origen balístico de proyectiles y vainillas que teníamos. Ya para el año 2015, más o menos, se inicia la adquisición por parte del Departamento de Antioquia del IBIS 3D, que este sistema ya nos permitía obtener mejor calidad de imágenes de las vainillas y los proyectiles que obteníamos en el proceso de necropsia y de los recuperados en los lugares de los hechos. Además, este sistema nos permitía también ya adquirir las características de las armas de fuego de las que se podían incautar por parte de nuestros compañeros de vigilancia, de las personas que trabajan en la calle, de las armas incautadas. Entonces, esto nos permitía tener mayor control de los homicidios. Es así como para el año más o menos 2018, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizan mesas de trabajo en las cuales el ingeniero Ricardo y el ingeniero Israel realizan el procesamiento, realizan la innovación tecnológica, más bien por decirlo así, del sistema Socorro. Este sistema fue adoptado por la Policía y la Fiscalía General como un único sistema de ingresos de correlación de las huellas balísticas de los proyectiles y las vainillas encontradas en el lugar de los hechos. Es así como la Policía Nacional para el año 2019 y 2020 realiza la adquisición de estas estaciones de trabajo para ubicarlas estratégicamente en las zonas donde mayor conflictividad de homicidios presentaba el país. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación pone a su disposición los equipos con los que contaba en cada una de sus seccionales, en cada una de sus unidades desplegadas a nivel nacional, para en el momento tener más de 45 estaciones del sistema Socorro laborando a nivel nacional. Como pueden ver, entonces podemos tener una línea de tiempo, más o menos obtenemos una línea de tiempo de lo que han sido los sistemas de identificación balística acá en Colombia. Podemos hacer un recordero, una relación general de todo lo que nos ha pasado y es que en el año de 1996 pues ya se comienza a diseñar el IBIS, en el 2002 llega acá a Colombia y llega a ser puesto a funcionamiento. En el año ya 2004 el sistema IBIS queda como única institución que cuenta con este sistema teniendo en cuenta pues el mantenimiento y los costos de sostenimiento de esta unidad pues siempre son algo, eran algo elevados, motivos por los cuales el sistema dejó de funcionar en las otras tres instituciones y la Policía Nacional era la única que podía tener esta, este equipo. Ya para el año 2010, como les contaba, el ingeniero Ricardo y el ingeniero Israel fueron creando una base de datos colombiana desarrollada por ellos mismos llamada CDC, la cual era el sistema de comparación balística de la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto en el 2013 pues ya se comienza a realizar en los trámites y todos los proyectos por parte de la Gobernación de Antioquia para adquirir el sistema IBIS, el IBIS, el IBIS, el IBIS, el IBIS, el IBIS, el IBIS, pero ya en el sistema 3D. Asimismo pues entonces en el año 2015 ya es cuando ya la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación se reúnen en una mesa de trabajo y comenzamos como a unificar ya los sistemas de identificación balística, teniendo en cuenta que la Policía Nacional en el transcurso del tiempo, desde 2002, había trabajado con IRIS y la Fiscalía tenía un sistema paralelo que almacenaba también evidencias de origen balístico, pero no eran compatibles. Entonces, mediante esta mesa de trabajo se establece que el sistema para trabajar policía o judicial entre policía y CTI sería el sistema de identificación balística SUCOA. Ya para el año 2017, pues ya entonces ya se creó el SUCOA, como les venía diciendo, y en mediados del 2018 ya la Policía Nacional inicia trabajos ya acá en la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, como el sistema SUCOA. Bueno, como casos relevantes de los sistemas de identificación balística, podemos tener un caso de operacionalización de un GIT, un caso de los geólogos, acá muy reconocido a nivel nacional, en el cual podemos observar o podemos ilustrar en la imagen, donde con un homicidio, con una serie de homicidios que se realizaron en el departamento de Antioquia, se realizaron unas incautaciones de armas de fuego, las cuales fueron sometidas al sistema de identificación SUCOA, y estos al ser ingresados y al ser correlacionados por peritos de la Fiscalía General de la Nación, pues entonces nos arroja un caso GIT positivo, donde podemos determinar que estas armas de fuego utilizadas en los homicidios de estas personas ya habían estado involucrados en casos de homicidio anteriormente. Acá podemos observar que el sistema tiene una muy buena exactitud para podernos arrojar casos reales donde estas evidencias ya han sido ingresadas anteriormente para poder dar los casos positivos. Tenemos otro caso muy relevante acá en Colombia, que es el caso de un homicidio múltiple ocasionado en el departamento también de Antioquia. En este caso es muy conocido como el homicidio múltiple de Andes, Antioquia, el cual con el ingreso de las vanillas y los proyectiles recolectados en los lugares de los hechos realizados por nuestros compañeros, entonces se pudo determinar que estas armas de fuego ya hayan estado involucradas en homicidios que se realizaban en ese departamento. Entonces, ya por agilidad y por experiencia de cada uno de los peritos, en el momento que las ingresan, pues podemos obtener una correlación HIP o como se habla ahora internacionalmente como MATCH, donde nosotros podemos identificar que esa arma está involucrada en el mismo hecho y podemos determinar que los sistemas de identificación balística, pues nos ayuden o nos pueden acercar a ayudar a los casos positivos o poder relacionar las armas de fuego que están cometiendo los homicidios a nivel nacional. Esto con la ayuda de poder ayudar a la administración de justicia y poder ayudar a esclarecimiento, ayudar a aumentar ese índice de impunidad que se tiene acá en el país. Bueno, pues estos son lo que puedo tener una reseña como histórica de los sistemas de identificación balística a nivel nacional acá en Colombia. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún aporte sobre el tema. Buenos días, Dios y patria. Ray, ¿cómo está? Háganme un favor, pues yo quería, digamos, usted, desde su experiencia, ¿cierto? ¿Qué fortalezas posee el sistema SUCOA frente, pues a los sistemas de identificación balística que ha utilizado la Policía Nacional? Y digamos que pudiese mejorarse al sistema en comparación a estos mismos. Bueno, muy buenos días. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, puedo decir que el sistema SUCOA tiene una gran habilidad y una fortaleza en el sentido de que la información que nosotros compartimos entre los sistemas, bien sea de Policía Nacional o bien sea de Fiscalía General de la Nación, lo podemos mirar en vivo, en directo. Es decir, si nosotros acá en Dijín realizamos un ingreso de una evidencia que nos está llegando y la Fiscalía ingresa una nueva muestra, en el mismo momento se puede correlacionar y se puede tener de inmediato un GIF, se puede tener una correlación. Además de esto, debemos de decir que los valores de las estaciones de trabajo del sistema de comparación balística son muy buenos, teniendo en cuenta que, a comparación de los sistemas de identificación que nos ofrecen las distintas casas fabricantes a nivel internacional, son muy bajos. Entonces, esto nos permite tener mayores equipos para tener una mayor cobertura a nivel nacional de todos los departamentos en los cuales tenemos presencia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, me parece un equipo muy bueno sobre los demás por este sentido. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? Rey, buenos días. Sí, señor. Habla Rigoberto Castaño de Dijín, Córdoba. Con respecto a la anterior acotación, a mí me parece importante reconocer que el sistema Sucoba está también en red con el sistema SPOA de la Fiscalía. Y de ahí absorbe información específica de delito, de georreferenciación del lugar, lo que permite, pues, articular mejor la información con el investigador. A nosotros, como peritos, pues, damos un resultado, pero también impulsa la investigación a nivel de la Fiscalía. Sí, mi sargento, como usted lo dice, es un sistema muy bueno porque, pues, articula muchas cosas en los cuales, de pronto, los sistemas de identificación que tenemos o que se compran a nivel internacional no se puede articular tanta información. lo que, de pronto, limita el accionar de nuestros investigadores y de nosotros como peritos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Vamos a darle el paso a mi sargento Recón para que continuemos con la siguiente exposición. Muchas gracias a todos los que continúan en línea por YouTube y por Microsoft Teams. Pedirles el favor que no podemos admitir más participantes por la plataforma Teams, todas las que podemos tener problemas de conectividad. por favor, los que sigan, por favor, a través de YouTube. Agradecerle al señor Intendente José Joaquín Rey Melgarejo, perito en balística de nuestra Vigín, de nuestra Policía Nacional de Colombia, por hacernos este historial de los sistemas de información balística en Colombia, desde el ingreso del sistema IBIS Heritage a llegar a nosotros ya a estar desarrollando software a la medida para nuestra Policía Nacional y, por qué no, posteriormente para América Latina. Regálenme dos minutos mientras logramos conectar al ponente, licenciado Marcelino Gutiérrez de la Argentina. Ya dos minutos, por favor. Licenciado Marcelino, cordial saludo. Regálenos dos minutos, hacemos unos ajustes aquí en la plataforma. Perfecto, 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 me estoy poniendo todo al tanto, muchas gracias. Gracias. Licenciado Marcelino Gutiérrez, buenos días. Buenos días, estimado amigo, ¿cómo está? Bien, acá en Colombia son las 8 y 49 de la mañana, tenemos tres minutos de retraso de acuerdo a lo previsto en la agenda, 9 y 45 de la mañana. Me permito, señor licenciado Marcelino, darle primero ante todas las gracias de parte de toda la Policía Nacional de Colombia y de parte de toda la comunidad en balística forense por su participación en este workshop que hemos denominado Impacto de la balística forense en investigación criminal en América Latina. Le cuento, señor licenciado, estamos por YouTube Live de las redes sociales de la Policía Nacional. En ese momento tenemos más o menos conectadas 100 personas por YouTube y aquí por Microsoft Teams tenemos 111 personas conectadas, lo están escuchando más o menos 211 personas. Me permito presentar al licenciado Marcelino Gutiérrez. Él es comisario mayor de la Reserva Activa de la Superintendencia de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Él durante esta media hora nos va a ilustrar su experiencia y su conocimiento en el tema análisis de patrones temáticos en caso del uso de armas de fuego. Bueno, señor licenciado, le entrego la palabra para que por favor haga su presentación. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde Argentina, aquí es casi ya el mediodía. En cuanto a mi tema, análisis de patrones temáticos en caso por el uso de armas de fuego, hay que citar que para el año 2011 y también se repitió en el 2014, Naciones Unidas hizo una estadística en 30 países de América y 32 en Europa, donde la información menciona que en América, en los mecanismos homicidas, en estos 30 países, el 74% de los mismos es el uso de armas de fuego. Por Europa es el 21%, en la actualidad más o menos está en un 75%. Es decir que estas armas están en la calle y es así que desde el punto de vista de la información forense, al perito balístico y también al licenciado en criminalística o al químico o bioquímico que va a realizar estas tareas en las lesiones de armas de fuego junto al médico legista, va a tomar información que viene de los espacios físicos, de las presencias de víctimas en las escenas, de los sitios abiertos, cerrados, inclusive esos acuáticos se han arrojado el arma a cursos de aguas. Es así que vamos a obtener agentes vulnerantes y diversos indicios para establecer información de interés. La evidencia física también para procesar es algo de que hoy es un trabajo multidisciplinario. Cuando hablamos de la investigación de estos patrones hemáticos, tiene que ver con la importancia también de la gestión de la escena del crimen, ya que va a depender también de lo que observemos y de las incumbencias de cada especialidad que intervenga en estos casos de interés pericial. La posición del cadáver, la ausencia y presencia de evidencia física, la observación de las manos del cadáver, muy importante en los patrones hemáticos por armas de fuego, la ubicación anatómica de las lesiones, la distancia de disparo basada en los signos tipificadores de disparo y las presencias de patrones hemáticos son de interés en la investigación criminal. Es así que hoy en día es un trabajo multidisciplinario, pericial, en lo que respecta a la escena del crimen, en el lugar del hecho, es decir, en ese espacio físico que vamos a trabajar, donde al tener un arma y que tal vez tenga la adherencia de los patrones hemáticos, hay que tener en cuenta que los demás especialistas, no solo el perito balístico, van a tener en cuenta... Se le fue el audio, licenciado. Disculpe, mi licenciado, se le fue el audio. Voy a la actividad, licenciado, por favor. Ahí se escucha. Licenciado, sí señor, ya lo escuchamos. Perfecto, bien, se ha activado. Retomo el tema, como les decía, el trabajo hoy es multidisciplinario, así que cada perito que trabaje en las escenas del crimen va a estar interesado, sea en los patrones hemáticos, en los residuos, por eso es importante, el trabajo, la observación en conjunto y por supuesto tener en cuenta la lesionogía médico-legal. En cuanto a la sangre como fluido desde el punto de vista físico, es un fluido no newtoniano, es un fluido cuya viscosidad está definida y no es constante. Cuando hablamos de viscosidad hablamos de cohesión molecular, es decir, por la tensión superficial que le permite tener esa forma esférica a la gota de sangre. Es decir, que esta tensión también superficial y el fluido newtoniano varía para la sangre con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica a la gota de sangre. Es así que la sangre tiene propiedades viscoelásticas, desde el punto de vista también con el contacto con el medio ambiente. El uso de agentes vulnerantes genera patrones hemáticos, es decir, agentes vulnerantes hablamos de armas, de elementos que van a ocasionar diferentes tipos de lesiones. La velocidad nos va a indicar el formato de la gota de sangre, en las armas de fuego va a depender del calibre del arma y por supuesto el estudio, análisis e interpretación de los patrones hemáticos es desde el punto de vista una herramienta reconstructiva por excelencia en lo que es la balística reconstructiva o criminalística de la escena del crimen. La clasificación a lo mejor de la velocidad, producto de estos patrones hemáticos, fue estudiada por el FBI y hay clasificaciones relacionadas a asociaciones internacionales. En cuanto a la velocidad, nos va a dar el tamaño de la gota y nosotros tenemos tres tipos de clase, clase 1, velocidad baja, donde la gota de sangre va a tener un tamaño que puede llegar de un centímetro a casi dos centímetros, es decir, la velocidad baja. La clase 2, de velocidad media, donde actúa la gravedad y otra fuerza mayor que deforma la gota, es de 3 a 10 milímetros. Y la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista balístico es la clase 3, de velocidad alta, que es la combinación de fuerzas y presión y temperaturas, donde la gota de sangre, en una especie de atomización, va a ser menor a un milímetro. Sabemos nosotros en la reconstrucción, en la balística reconstructiva, al momento del disparo, la balística anterior y ese empuje que tiene el proyectil a través del tubo cañón, la presión, la temperatura y el intercambio con el medio ambiente, van a ser estudiados por la balística exterior y luego con el orificio de entrada en la balística terminal o defectos. Es así que acá se combina el patrón hemático proveniente de la herida producto de la presión de los gases. El vuelo del proyectil del arma, que ustedes ya conocen, cuando uno aplica una fuerza que causa un impacto en una fuente de sangre, hablamos de la herida en una persona, las gotas de sangre se van a distribuir en la dirección opuesta a la fuerza aplicada del orificio de entrada. Pero también van a acompañar por el sistema de empuje en el fluido laminar, que es el viento, al orificio de salida del proyectil. Es ahí, en el orificio de entrada y en el orificio de salida, donde nos va a interesar a nosotros para poder obtener información de interés. Las gotas de sangre, como fenómenos reconstructivos, no va a dar la posición víctima-victimario relacionado a el uso de armas de fuego, estando la persona sentada, estando parada, inclusive también poder determinar si hubo sobrevida luego del disparo. Acá vemos el arma donde no queda en la mano, como vamos a ver en otros efectos que son del punto de vista de investigación, donde el cadáver ha efectuado el disparo con el calibre .32 largo. Es un arma de subsónica, desde el punto de vista de la velocidad del proyectil. Es así que esas gotas redondeadas que caen en el pantalón me está diciendo que lo efectuó estando sentado. Es así que el arma cae en el sector lateral y, por supuesto, el cuerpo a la posición contraria. Por supuesto que esto lo tenemos que trabajar con ADN de contacto, posición y residuos de disparo. A veces el arma de fuego nos va a ser utilizada como un efecto contundente y también después, desde el punto de vista del disparo de arma de fuego. Es así, donde la persona es atacada, vemos diversos patrones que están en el interior del garage cuando está guardando su auto o carro, como dicen en algunos lugares. Y es así que acá la persona recibe, y hay un análisis del agente vulnerando, pequeños golpes que van a vincular a ese agente con las lesiones. Es decir, la parte inferior del sistema de cargador o magazine con la empuñadura hace que también existan lesiones que producen hemorragias en el cuerpo humano. Desde el punto de vista del patrón neumático de alta velocidad, este se va a producir cuando la velocidad del proyectil es superior a 300 metros por segundo. Es supersónica, 300, 330 según los libros de física, donde estos efectos van a causar que el proyectil, en orificio de entrada y orificio de salida, provoque que la sangre salga en sentido contrario, con una retroproyección sanguínea, o backspater, o un spray sanguíneo en sí, o forwardspater, es decir, el orificio de salida. Entonces, estos son datos, en el punto de vista, que nos van a ayudar a reconstruir por la adherencia, la viscosidad de la sangre, se van a adherir a las superficies que estén cercanas a los objetos. Hablamos a objetos cercanos al heridas, a las manos del tirador, en las prendas del tirador, sobre el arma, en el interior del cañón. Por eso es importante la observación, inclusive con luces forenses blancas, para poder obtener la información en cuanto al formato de ese patrón hemático en sí. El spray sanguíneo se produce también, así como la retroproyección, debido a que la fuerza de proyectil puede superar cualquier tensión superficial, inclusive la de la sangre, y debido a que la sangre es más densa que el aire, se acelera hacia el mismo, hasta el medio ambiente. Se rompen gotas más pequeñas para formar una nube que sale de la herida. Este proceso se llama atomización, al igual que un spray o un desodorante, se comprimen esas gotas al tener un tamaño menor a un milímetro. Si encontramos nosotros en la pared este spray sanguíneo, encontramos a la víctima de cúbito dorsal o de cúbito ventral, vamos a poder estimar que al momento de recibir el disparo, teniendo orificio entrada o salida, estaba de pie. El fenómeno de retroproyección o spray sanguínea se dispersan en forma de cono. Ahí vemos un ejemplo, en caso de la persona recibiese un disparo estando acostada, vemos en el orificio de entrada y el orificio de salida en forma de cono con mayor apertura. Esto quiere decir que el patrón de mancha de sangre resulta de ese acto dinámico que sugiere la tercera ley de Newton, la ley de movimiento, establece que por cada acción habrá una reacción igual o opuesta, esto particularmente para la retroproyección sanguínea, cuando la sangre vuelve del orificio de entrada. Por supuesto, la acumulación de esta atomización de gotas es menor en el orificio de entrada que en el orificio de salida. Hay unas investigaciones que se realizaron justo antes de que se produzca el efecto mundial de la pandemia, que tiene que ver con la formación de las micro gotas del fluido mático que no estaba aún resuelto. Es así que la interacción de las salpicaduras de sangre con los gases propulsores del disparo fueron establecidos actualmente por el doctor Alexander Sharim, que es profesor distinguido de la Universidad de Chicago en Illinois. Él determinó que el mecanismo físico de la salpicadura de la retroproyección, es decir, la que viene del orificio de entrada, es consecuencia de una inestabilidad inevitable desencadenada por la aceleración de un fluido más denso. La sangre hace un fluido más ligero que es el aire. El aire es un fluido laminar, por ende, hace esa compresión de la gota y la tensión superficial y viscosidad la mantienen siempre en ese formato de esfera. Es así que esa dispersión de los patrones neumáticos por el disparo y particularmente en efectos de alta velocidad, hablamos de proyectiles o armas del calibre .38 hacia arriba, .40, 9 milímetros, .357 magnum, va aumentando también la velocidad. Al efecto del disparo, el proyectil es impulsado a través de los gases que produce el arma haciéndolo viajar a gran velocidad y formando anillos de vórtices turbulentos. Esos vórtices que son remolinos de aire que avanzan rápidamente tienen diferentes sentidos giroscópicos y hacen que estas gotas de sangre se mezclen provenientes del orificio de entrada y que se encuentren con los vórtices de presión provocados por la deflagración de la pólvora química. Pueden provocar incluso el cambio total de la dirección de la sangre. Por eso a veces alrededor del orificio de entrada encontramos gotas que tienen formatos circulares, lo cual no pueden venir en un sentido de parábola como fuese en el disparo balístico, sino que son invertidas por estas zonas propias de turbulencias del aire. Así que no solamente en la retroproyección voy a recibir yo las gotas de sangre en la mano en el arma en zonas alejadas sino que también vienen hacia la zona del orificio de entrada e inclusive detrás de la vestimenta del usuario que dispara el arma de fuego. Esto es algo que es nuevo y que hace un cambio también histórico en cuanto primero a la formación de cómo era el patrón hemático cómo se comprimía y por qué la sangre se pulverizaba o sea atomizada debido a las diferencias de densidades del medio ambiente del aire con la gota de sangre. En los seres humanos entre el 8 y el 9% de su peso total es sangre acá hay un ejemplo que en una persona de 70 kilos el volumen de sangre sería de 5 a 6 litros esto es importante porque en el caso de enfrentamientos armados o lesiones con arma de fuego cuando se pierde un litro y medio de sangre hay una incapacitación y el 40% de la pérdida de sangre nos da que es un proceso irreversible inclusive contra funciones la persona no puede ser salvada. Acá vemos ejemplos de adherencias a diferentes superficies de estos patrones hemáticos donde la velocidad como decíamos es alta la primera es baja que se ve la gota que cae de altura solamente actúa la gravedad en los otros la gravedad es la que es vencida por fuerzas superiores producto del disparo de fuerzas gravitatorias y es así que se va a adherir vemos en la pared o también donde la víctima a través del edificio de salida es un verdadero spray observa que debe haber ejecutado a dos mujeres anteriormente es la última víctima es colocada en ese lugar y en estado se interpreta de suplica o estando llorando en esa posición es así que está observando a la pata de la silla y queda adherido el spray esto hay que tener en cuenta también desde el punto de vista en la escena del crimen la posición final del cuerpo la evidencia matica nosotros nos va a permitir establecer la forma también de empuñamiento del arma acá vemos que el arma es un calibre .32 es el que es subsónica vemos que no hay casi spray si hay gotas en sentido contrario producto de la retroprocesión esas gotas en forma de signo de lágrima pero hay algo también que es importante por eso decimos que es un trabajo multidisciplinario hay un signo vital que es el espasmo cadavérico tipificante de los suicidios algo que no se puede colocar en la mano por esto es importante de no sacar el arma fotografiar no mover el cuerpo hasta que se hayan ilustrado todos estos sistemas de presencia mática en la periferia algo que hay que tener en cuenta también en la interpretación o los malos diagnósticos cuando las proyecciones sobre la periferia es de diferentes objetos vemos acá una persona encontrada en estado de descomposición tiene partículas micro gotas pero vemos que hay unas diferencias de variación pero puede ser tomado con un disparo de arma de fuego pero en este caso en realidad al momento de ingresar a la morgue para la necropsia médico legal en los rayos X no se encuentran elementos radio opacos y proyectiles y no hay orificios de entrada o de salida inclusive por conductos naturales es así que esto que se interpretó como un homicidio por arma de fuego en realidad es una hemorragia digestiva alta producto de algunas enfermedades como cirrosis cánceres y demás donde puede haber hasta un 50% de pérdida del volumen de sangre que sale a presión y que da ese formato ven también en las hojas en la periferia cercana también a la camisa donde tiene esa proyección entonces debemos ser cautos de no etiquetar en el punto de vista de que he hecho hasta no estar seguro de estos estudios información que es importante también es del arma tener todos los datos de interés para poder también ver qué velocidad tiene el proyectil ver también las zonas de adherencia sabemos que en el orificio de salida el proyectil va a ser acompañado por estos sistemas de pequeñas gotas atomizadas y se van a ir dispersando hasta un metro veinte y hasta a veces un poco más dependiendo el tipo de arma más si es un fusil militar y automático por eso es importante observar el aposentamiento hemático es decir cuando tenemos velocidades y nos va a dar también cómo se ha empuñado el arma de fuego vemos arriba el spray sanguíneo en la zona donde tiene esas bandas para evitar la reverberación del sol es decir el reflejo hay las pequeñas gotas menores de un milímetro que están como formando hay filas e inclusive vemos proyecciones en ángulos con formas de gotas signo de exclamación producto de un signo de defensa haber visto el menor cuando otro menor empuña este arma calibre .357 magnum y produce el disparo parte de la gota viene de los dedos y la parte superior estando la persona la víctima sentada y el tirador está apuntando hacia arriba hay una inclinación del arma la importancia de ver la micro evidencia biológica sabemos que es menor milímetros que son proyecciones de gotas de sangre a gran velocidad es así vemos en la letra de una pistola la letra del guión de una pistola calibre 9 milímetro marca Paurus de origen brasileño como el arma tiene que estar inclinada del lateral izquierdo para que las gotas se proyecten en dicho sector por eso es importante verlos con tecnologías con aumentos en la escena o luego en el laboratorio nosotros vamos a poder determinar la posición final de los cuerpos en relación a estos efectos o patrones semáticos que se van a adherir a diversas superficies verticales como las paredes horizontales techo y piso es así que la mujer queda en este caso en un enfrentamiento entre dos fuentes de fuego y es así que estaba lateralizada y hace una especie de proyección un movimiento por tener una lesión en el cráneo y el pelo actúa en forma de pincel nos permite reconstruir en cuanto a la escena del crimen nosotros debemos hacer ese trabajo multidisciplinario ver y establecer la posición de la víctima el entorno si es una escena del crimen primaria secundaria si hay alteraciones contaminaciones endógenas o exógenas la ubicación del arma de fuego en este caso que está montada la posición final del cuerpo el estudio ya de patrones hemáticos una vez que la sangre está fuera empieza a coagularse vemos también que hay un hematoma en la zona inferior del mentón es un personal policial que toma el arma de su esposo también personal policial y es así que podemos hacer la vinculación indiciaria desde el punto de vista de la trayectoria el ingreso del disparo en la boca no hay lesiones si el golpe que tiene ese hematoma o equimosis es producto de colocarse el arma y pegar el arco guadamonte en el sector del mentón es así que la colocación y combinación del orificio de entradas en las zonas superiores y salidas al exterior en el techo permiten establecer que se trata de un suicidio incluido también los residuos de disparos en ambas manos producto del uso de esa arma calibre 9 milímetros la información indiciaria también es importante desde el punto de vista de armas de fuego de animaliza por lo que debemos hacer la medición del largo de brazos longitudes del cañón estatura y situación espacial la posición de la víctima y la evidencia vemos que en la zona del cuello tiene signos de residuos del disparo lo cual nos está indicando la posición y donde se colocó el arma y tiene esas lesiones y residuos que van a ser levantados para microscopía electrónica en la investigación criminal la lesionología la distancia del disparo la determinación del residuo de disparos y análisis de patrones son información que van a surgir para el ministerio público fiscal como una herramienta acá vemos trayectorias con orificios de salida la persona está en esa posición sedente o sentada recibe un disparo de un calibre .38 especial una pistola perdón el calibre en mid-hueso orificio entrada en frente y salida en nuca vemos que en el piso hay una ausencia de spray de orificio de salida vemos el impacto en la zona inferior muchos piensan que ese vacío de spray es producto de que se movió la silla pero en realidad tiene que ver con que la silla la pata actuó como un efecto de columna por eso todo lo que se interponga va a dar esa zona de vacío y a veces hacer el formato de otra arma del pie de una persona es un dato que si este cuerpo fuese arrojado en otro lugar podemos volver a la escena y encontrar estos elementos de interés algunos casos de simulación de escenas de crimen si bien hoy estamos hablando de arma de fuego uno dice hay una horcadura pero que tiene que ver con el patrón hemático vemos que tiene otorragia tiene una lesión en el oído cuando se hace el traslado tiene una suspensión incompleta vemos que en la morgue se detecta que es una escena de crimen secundaria que han colgado un muerto miren la vitalidad que tiene la lesión relacionada a lo que es el orificio de entrada proyectil de arma de fuego y luego la compresión post-mortem de esa simulación del suicidio por un homicidio al colgar a una persona los datos son interesantes la posición la sangre nos va a dar esa posición de la víctima o victimario los signos acá volvemos a tener el signo del espasmo cadáverico pero si vemos el revólver tiene una apertura acá debe haber una contaminación policial o de los testigos para ver el arma no se la pudieron sacar de la mano pero hicieron la apertura algo que no es común que el tambor se abra solo el escurrimiento y acción de la gravedad la víctima la encuentra tres días después desaparecida vemos que debajo del volante del carro tiene un arma de fuego tiene un disparo tiene residuos cercanos pero cuando empezamos a observar y hacer el estudio vemos que la sangre va hacia arriba lo cual por la gravedad es incorrecto eso en el crimen secundaria es un homicidio y luego fue colocada la persona dentro del vehículo estos son datos que son interesantes y a veces de ver en el trabajo del grupo multidisciplinario que va a la escena de estar atento a estos movimientos de sangre y vemos que ya también hay una costra sanguinolenta lo cual ha pasado mucho tiempo algo a tener en cuenta si el arma se encuentra a la mano no sería tanto inconveniente y tiene el patrón neumático el problema es cuando está alejada a veces puede salir eyectada el arma por el tipo de combinaciones o accionamientos del cuerpo es así que tenemos hoy tecnologías como el ADN de toque la descamación epitelial de células vivas en diferentes superficies esto es algo que realiza la policía científica de la provincia de Buenos Aires desde el año 2006 y las zonas de manipulación del arma de otros elementos quedan normalmente si la persona no usa guantes esos signos o células contacto para poder establecer la información la recolección y los envíos a los laboratorios es algo a tener en cuenta también desde el punto de vista del trabajo pericial sabemos que es un indicio biológico que se degrada que es evolutivo hoy en día también es importante el uso del patrón neumático y más en balística forense sabemos productos de esas lesiones nosotros vamos a poder tener también en conjunción con los orificios de entradas de salida los impactos los roces inclusive los rebotes la situación de la fuente de fuego las trayectorias la posición víctima victimario la distancia del disparo y por supuesto los resultados del laboratorio como la microscopía electrónica de barrido u otros datos que nos van a servir para hacer el informe pericial o técnica de secuencia la buena conservación de los indicios biológicos que están adheridos a diferentes superficies o en estos casos evidencia como serían las prendas nos van a ayudar a nosotros mediante la conservación de esta muestra levantada en escena del crimen o en la morgue o en cualquier otro momento de detención de poder secar la prenda con tecnologías y con aire frío en lugares ventilados también podemos aplicar el uso del software de reconstrucción en la determinación de las trayectorias en estos casos un triple homicidio por narcotráfico es así que vamos a poder vestir por el cuerpo 3D vemos también ahí los disparos que la fuente de fuego está superior y lateralizada a la izquierda la cabeza hay que tener en cuenta el movimiento y tenemos ahí el indicio 7 que ingresa lateralizado predomina en cuanto la prenda vamos a describirla en cuanto nosotros la tenemos colocada otras técnicas también es el uso de planos murales o infogramas para los juicios orales hoy en día y estos juicios por tribunal que hay que explicar le vemos acá una maestra que sale después de las 5 de la tarde de la escuela dos delincuentes se paran no escucha porque va escuchando música en el interior de su auto o carro recibe un disparo pasa por el parabrisa el volante e ingresa en la zona toráxica y termina el proyectil en el corazón es así que desvía el auto y impacta con una torre de alumbrado entonces es así que nosotros vamos a observar y vamos a mostrar esto para que los testigos a través de un plotter lo imprimimos como un plano arquitectónico o bien se proyecta un powerpoint para que se pueda establecer la dinámica de reconstrucción en base a los patrones gemáticos y unido a los efectos balísticos hoy en día ya se están festejando los 20 años de Hemospat es una tecnología de origen canadiense que permite establecer y no solamente utilizar la medición de estos patrones gemáticos en las escenas para poder establecer cómo son los orígenes el punto de convergencia y la altura velocidades de los elementos no solamente para los patrones de balística sino también para traumas apuñalamientos y demás es así que también la tecnología faro y sin a través de los escaneos de escenas del crimen permiten tener una interpretación más específica y más rigurosa en cuanto poder establecer en las mediciones y en los escaneos fotográficos y de medición exacta y darle una herramienta más a los forenses para concluir tenemos que decir que para este análisis de interpretación de los patrones gemáticos a nivel pericial en las escenas del crimen se debe tener en cuenta primero la preservación del lugar del hecho y las posibilidades de ampliación de la misma muchas veces después del resultado de autopsia o de los informes podemos retornar a la escena y ampliar porque esta sangre es adhesiva inclusive puede estar enmascarada en superficies que son más oscuras vamos a realizar exámenes exploratorios de la superficie del arma incluso con instrumental óptico y luces forenses a veces son muy pequeños o el arma no tiene un contraste exacto y también es importante la conservación de la evidencia biológica es fundamental para evitar el deterioro y destrucción es decir evitamos bolsas de polietileno ya que el microclima puede destruir el patronemático desde el punto de vista de los estudios posteriores de genética forense y la interpretación del patronemático producto del disparo de arma de fuego debe hacerse como les dije al principio de forma multidisciplinaria espero les haya sido de interés creo que llegué con el tiempo mi clarómetro dice 29 con 24 les dejo aquí mi página web y quedo a disposición para cualquier consulta muchas gracias a la invitación de la policía nacional de Colombia particularmente al intendente Rincón muchas gracias licenciado Marcelino muchísimas gracias excelente intervención no me queda más que agradecerle aceptar esta invitación que tuvimos hoy en desarrollar este workshop internacional y así puede intercambiar conocimientos estoy acá verificando el chat de YouTube y hasta el momento no han presentado no han realizado preguntas a la intervención estoy revisando el chat que tenemos con Microsoft Teams tampoco han realizado preguntas ya en cuestión de minutos vamos a tener la intervención de otro ponente voy a dar aceptación a unos participantes que están en la sala esperando la aceptación recordarle a todos los participantes que en este momento estamos están transmitiendo el workshop por las redes oficiales de la Policía Nacional de Colombia en tal sentido se sugiere que las preguntas se realicen por el chat de YouTube o por el chat de Microsoft Teams para evitar demoras en la actividad como se pueden dar cuenta ya tenemos a nuestro tercer ponente en pantalla licenciado Casio Almeida de Brasil de nuestro hermano país de Brasil darle la bienvenida a este workshop internacional que se denomina impacto de la balística forense en la investigación criminal en América Latina le cuento licenciado ante todo agradecer su participación en este evento tan importante para nosotros para la comunidad técnico científica en balística forense a nivel latinoamericano y Europa que acá estoy viendo el chat de YouTube y tenemos 62 conectados en ese momento y tenemos unos de Italia y nos siguen desde España también licenciado Casio me permito presentar el experito en criminalística de la policía civil del distrito federal su carrera pericial fue por más de 23 años a la seccional de pericia documentoscopia por 5 años perito judicial auxiliar técnico y consultor en causas civiles y penales desde el año 2017 y profesor en la academia de policías y cursos de posgrado el licenciado Casio nos va durante esta media hora a socializar el tema balística forense aplicada a la escena del crimen licenciado bienvenido en ese momento lo escuchan 67 personas por YouTube y 150 personas por Microsoft Teams aproximadamente 220 personas lo están escuchando en ese momento licenciado bienvenido eso rincón disculpa buenas qué pena interrumpirlo sí señor por el chat por favor es que no deja por el Teams la página no deja responder o sea no abre el chat no deja responder nada hacer preguntas ni nada por favor por el YouTube y ahí atendemos todas las preguntas bien buenos días a todos acá en Brasil ya estamos con poquito más de 12 horas pero la mayoría están con una hora a menos o dos horas como en Colombia en primero quiero agradecer la invitación para estar acá y compartir con ustedes nuestra experiencia en Brasil quiero también decir que yo voy a intentar hablar en portuñol pero yo pienso que todos podrán compreenderme muy bien así podremos trocar las experiencias de Sudamérica sobre las cuestiones de balística forense y su influencia en los exámenes en escenas de crimen yo voy a compartir acá mi presentación se puede ver si señor ok no 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 mi tema que fue sugerido fue la balística forense aplicada en la escena del crimen como tenemos poco tiempo tenemos que hablar muy rápido pero porque el tema es muy amplio pero vamos a intentar licenciado por favor se nos fue la pantalla puede compartirla nuevamente por favor no está apareciendo la pantalla no señor y ahora cómo está ahora sí señor ahí estamos bien ok gracias entonces el tema que vamos a hablar es la balística forense aplicada a la escena del crimen este es nuestro workshop y hablaré muy rápidamente un poco después de la presentación que ya fue feita por nuestro amigo en Colombia acá apenas unos pequeños detalles sobre mi persona que yo fui perito en la policía civil durante 23 años y ahora estoy como asistente técnico experto judicial consultor y también soy maestro por formación soy un geólogo y también soy un agente de seguridad de vuelo con habilitación para exámenes en accidentes aeronáuticos y también conferenciante tengo un título de especialista en el área de delitos contra la persona por la asociación brasileña de criminalística tengo algunos capítulos de libros y publicaciones técnicas y soy miembro de la directiva del foro brasileño de seguridad pública dentro del foro también soy un colonista y un boletín que se llama fuente segura bien vamos contextualizar el asunto el tema el emprendo que así como fue mostrado por otros conferencistas en sudamérica y así también es en brasil hay una prevalencia muy grande del empleo de las armas de fuego en los homicidios en otras modalidades también de en brasil los temas más actuales muestran que tenemos como 78% de las muertes violentas intencionales que se ha empregado con armas de fuego si pegamos un periodo mayor como entre 2009 y 2019 tenemos en brasil nada más que 440 mil muertes violentas o homicidios que se empleó el arma de fuego para hablar sobre escena de crimen es necesario que se lembre que hay una relación con todas las áreas periciales acá vamos a pensar por ejemplo y vamos intentar mostrar la relación en especial con la balística pero como ya fue mostrado hay una relación intrínseca con los laboratorios con la medicina legal con el DNA con la identificación con la informática y con todas las otras áreas de la pericia que eventualmente se pueden estar relacionadas a los tipos de vestigios que usted puede coletar en la escena del crimen en especial la balística forense y la escena del crimen nos tenemos que pensar cómo se da por ejemplo una aplicación de los conocimientos de balística que por ejemplo un experto en examen escena de crimen debe pedir para poder realizar un buen trabajo yo pude pensar en muchas pero escolí algunas porque es claro que el tiempo es pequeño por ejemplo tenemos la que está relacionada con las lesiones los estudios de trayectorias y trayectos los disparos contra vidrios licenciados 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 licenciado cosio puede activar su micrófono por favor licenciado 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 cosio se nos fue el audio puede activarlo nuevamente yo yo sabía que el audio había se desactivado estaba me o vir ya ya lo estamos oyendo yo voy a hablar 100 micrófonos tal vez sea mejor ahora no está no está conseguindo activar la cámara pero yo no sé por qué tal vez por alguna mudanza en 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 aplicativo pero se pueden oír yo voy a volver a compartir si lo escuchamos licenciado y están a ver el slide de powerpoint sí señor también lo estamos viendo muchas gracias seguimos yo estaba a hablar sobre la influencia de los conocimientos de balítica terminal o de efectos que son las implicaciones relacionadas a los tipos de lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego entonces estamos a analizar una área de la balítica que es la balítica médico legal o de efectos hay la balítica externa la balítica final o subsecuente y en especial la balítica médico legal acá tenemos que pensar en muchos aspectos importantes como las zonas de contusión y limpieza para caso de proyectil de arma de fuego que penetran por ejemplo de una forma perpendicular a la piel o de forma oblicua esta es una figura del libro del doctor Spitz hay también que se va a la identificación segura de las heridas de entrada como estas dos y que tiene las diferencias causadas por diferentes ángulos de penetración del proyectil de arma de fuego lo primero tenemos con 90 grados y la segunda con una penetración oblicua en ángulo y las distinciones de las heridas de salida como estas dos acá una en la cara izquierda de una víctima y una en la espalda y también muy importante será la distinción de la distancia de los disparos por ejemplo los disparos realizados aquí lo que se llama de quemarropa en la parte superior tenemos la zona de quemadura ahumamiento y tatuajes que pueden se superpor por la distancia de la extremidad del cano de la arma en la parte inferior si afastamos si retiramos arma podemos tener que perceber que algunas de esas zonas pueden dejar de aparecer y otras permanecen como la zona de tatuaje que es la última que se ya verificar en la piel cuando se hace el afastamiento de la arma y acá tenemos ejemplos de heridas de heridas de de proyegil causadas por disparos a corta distancia con las zonas características de ahumamiento quemaduras y también la tatuaje muchas veces tenemos señales médicos legales muy importantes para los tiros encostados con la arma encostada en la superficie de la tierra como en los casos que muestro acá en primero tenemos lo que llamamos acá de un sinal médico legal que se llama de signo de rafna y a su derecha un sinal muy conocido que es sinal de pupe vergarten o muchas veces llamado también apenas de pupe que está muy claro en la región torácica de la víctima y también el sinal de venace que se puede verificar en la parte ósea del cráneo y muchas veces como el caso de la herida de la derecha que es muy especial es como una fotografía del libro didáctica pero es un local que yo hice el examen donde usted puede ver la forma estrelada y mismo sin el rebatimiento de la parte de la piel se puede verificar en la calota la parte escurecida del fumaciamiento que es el sinal de venace y acá también otro sinal que caracteriza la trayectoria del proyectil en la pared ósea que es llamado de sinal de bone todos estos aspectos son importantes en la parte de la balística médico-legal y también se tiene como otro elemento de gran importancia a la análisis de los patrones de muestras de sangre asociados con la producción de lesiones como habló nuestro amigo grande amigo de argentina cotier y como ya mostró tenemos los aspectos que se llaman de back specter y también forward specter mostrándolas los comportamientos de la de la sangre cuando asociados a disparos de arma de fuego en especial en estos casos en disparos en la cabeza como un ejemplo acá de una foto de un hecho de una escena de crimen sobre el estudio de trayectorias de trayectos tenemos que hablar que es importante se conocer en la balística la cuestión de la influencia del llamado ángulo de lanzamiento y considerar la resistencia del aire y poder distinguir los diferentes alcances que se puede tener en un proyectil cuando se estudia en una escena de crimen se puede definir los trayectos que son la parte que el proyecto percoge dentro del cuerpo y trajetoria cuando está en aire en otro medio como agua pero también se hacen reconstrucciones siempre con análisis de trajetorias como en este caso y como este en que el trayecto fue muy importante para rechazar una posibilidad de cómo una dinámica fue montada en un caso en que se decía que la persona que producía el disparo estaba en la frente de la víctima pero la arma estaba en una posición inferior la víctima con la cabeza en otra posición se tiene el mismo efecto que fue dado por la definición de la trayectoria cuando analizado por los médicos legistas y descrito en su parecer por ejemplo acá tiene un vehículo que fue examinado por haber sido afectado por muchos disparos de armas de fuego y durante el examen fuimos haciendo una numeración de los disparos y análisis de trayectorias que demostró cómo cuando las personas estaban en vehículo podrían ser o no atingidas por la trayectoria de los proyectos de armas de fuego y acá acrediten que había un niño de 15 años que estaba en la parte posterior de este vehículo y que de una forma sorprendente sobrevivió a las trayectorias de los disparos de armas de fuego como por ejemplo la definición de los tipos de fragmentación de las fracturas y el entendimiento físico de cómo será el quebramiento incluso cuando se analiza diferentes disparos por ejemplo en placas de vidrio que permiten la definición de una cronología de los disparos basado en análisis de las fracturas radiales y concéntricas sobre la identificación de las armas que también es un aspecto que tiene una gran relación con el seno de crimen porque es importante lembrar que todo se inicia se comienza en la seno de crimen el perito que hace el examen en la cena tiene todas las informaciones que precisa para actuar saber la importancia de los vestigios y dar una importancia muy crucial para todos los vestigios balísticos para que en una posterior etapa se pueda hacer la identificación de las armas así como en Colombia que yo vi en una presentación acá yo pienso que estamos en una época que lo más importante es la construcción de la base de los datos en en especial en mi país estamos muy recientemente con una legislación que creó el Banco Nacional de perfil balísticos que para mí es el futuro de la balística y la investigación criminal en Brasil relacionada a balística porque la construcción de los bancos de dados en un país tan inmenso como acá se va a permitir que se puedan correlacionar los vestigios balísticos es encontrar lo que llamamos de match en diferentes zonas en diferentes locales en diferentes ciudades en diferentes estados brasileños y también como se mostró usamos acá IBIS y EvoFinder son dos tipos de sistemas automatizados de comparación que permiten la comparación tanto de proyectos como también de binance y que serán muy importantes en esta etapa que tenemos de construir un gran banco de dados que unifique todas las informaciones a nivel de país aquí como ejemplo apenas una comparación de proyectiles acá un confronto positivo y hablando ahora sobre la cadena de custodia que es otra gestión muy importante y cuando se habla de cadena de custodia envolviendo los vestigios balísticos no tenemos una menor importancia al contrario hay una importancia extremamente grande porque si hay una quebra de cadena de custodia toda la información será perdida y la justicia será perjudicada entonces es importante lembrar que la cadena de custodia de las pruebas comienza en la propia escena del crimen entonces toda la actuación del perito de hecho de perito del escena del crimen debe pensar debe ser pensada para la preservación de la cadena de custodia así es preciso que se use la correcta forma de hacer la embalaje de los vestigios y pasamos ahora para demostrar un estudio un simple estudio de caso que envuelve conocimientos de balística y escena del crimen bien el caso envuelve un oficial de la policía militar sospechoso de llevar a cabo disparos de arma de fuego en vía pública y causar así lesiones corporales en dos víctimas lo que nos fue mostrado para las análisis envolvía todos los registros del proceso judicial el informe de examen del sitio de la policía civil del distrito federal y también el informe de confrontación balística de una vaina también que fue realizada por la policía civil del distrito federal donde yo trabajé por más de 23 años esta es una imagen en planta del local donde las personas aparecían como siendo el lecho donde las personas fueron atingidas por los disparos en la parte que está en remedio en rojo es el local que se puede deducir porque hay una gran incerteza con los testemunios sobre la posición exacta donde estaban las personas y vamos a demostrar porque cuando la policía hace el examen solamente encontra en este escenario manchas de sangre esta es la área pero yo estive en la área muy tiempo después de la ocurrencia claro para hacer un análisis y acá vamos a verificar que estamos a nos aproximar esta era la área donde fueron encontradas manchas de sangre esta es una otra área que está cerca de 700 metros que en informe judicial se dice que el policial estaba de fronte de esta área cuando efectuó los disparos pero hay problemas porque acá primero este es un esquema un croquis de la propia escena de crimen del examen oficial y ustedes pueden ver que no hay ninguna descripción de elemento balístico hay apenas la descripción de manchas de sangre que estaban en local que pertenecían a las donas a las dos personas que sufrieron las lesiones por arma de fuego pero podemos ver acá un detalle de croquis que yo fiz la área que está acá es la área que se puede deducir próximamente donde estaban las personas pero el problema es que la análisis de primero de la distancia es que acá tenemos un local de que se decía donde partieron los disparos y nosotros el local donde estaban las probables pero pero el problema es que estábamos a una distancia de casi que 699 metros o sea casi 700 metros entre los dos puntos y se analiza eso con una herramienta se puede ver que entre si pensas en una línea recta hay un edificio entre los puntos o que torna muy complicado la posibilidad de una de ser los mismos disparos que afectaron las víctimas acá en otro ángulo que muestra que es imposible por un ángulo de visada se percibir que este sería el mismo disparo entre tantos si hacemos una análisis con un comparativo con resistencia de aire podemos ver que aún así la parte roja puede mostrar que con 700 metros sería casi que el límite más o menos técnico de alcance de este proyectil pero hay la análisis de las trayectorias que llamamos acá en Brasil de una trayectoria tensa y una parabólica que tiene diferentes características de actuación del proyectil cuando consideramos la resistencia del aire entonces este es un gráfico que muestra la trayectoria del proyecto considerando la resistencia del aire nótese el tramo que se acerca a una línea recta durante el cual hay tensión en la trayectoria y eso fue adaptado de un autor que es brasileño llamado Silvino Rúnior de 2018 y también se hace una análisis por diferentes ángulos comparando las trayectorias del proyecto disparado con diferentes ángulos de inclinación para poderse analizar de una forma más específica la posibilidad de que sea una trayectoria posible pero lo gran problema que también había en este caso es que acá en Brasil por eso coloqué las dos formas de escribir porque yo no sé si es lo mismo termo porque este es un termo jurídico en Brasil se llama de un auto de aprehensión y apresentación es un documento de la policía y por traducción libre yo coloqué aviso de incautación y presentación pero lo que importa es que cuando usted ve este registro en los registros judiciales se ve que se dice que una delegacía en la policía varios días una semana después del examen de la policía de la pericia de la policía y también se va a perseverar en un relatorio que hay una descripción de que una persona acá yo no coloque la traducción porque el termo del documento en portugués pero lo voy intentar explicar a qué estaba descrito que una persona un popular esteve en la unidad policial e entregó a los policías de plantón una vaina y esta vaina fue utilizada después para una para un confronto que se resultó positivo con la arma de fuego del policial pero el gran problema acá estaba también en la cadera de custodia esas son las conclusiones que yo transcrebí del trabajo pericial que hicimos de forma particular como asistentes entonces yo voy reproducir las conclusiones de este caso a la luz de lo anterior el perito firmante concluye que colocar las víctimas precisamente en lugar del incidente en el momento en que se fueron golpeadas es imposible es falsa la hipótesis de que el disparo de arma de fuego realizado a la zona cercana a la discoteca tribuna pondría impactar a las víctimas en el lugar probable probable en el que se encontraba como se demostró es decir el proyectible arma de fuego que pidió a las víctimas en las inmediaciones de la panadería Hollywood y uniseu college no está relacionada con armas de fuego disparada en las cercanías del club no turno tribuna el incumplimiento de la cadena de custodia en relación a la vaina de flagrada reduce a cero su valor probatorio dando lugar por tanto a su exclusión del proceso como prueba material con estas conclusiones el caso contra el policial militar fue arquivado y no fue considerado culpado bien con 24 minutos termino mi ponencia mi presentación dando gracias por su atención en el coloque a disposición para alguna pregunta que se pueda hacer fecha muchas gracias a usted agradecerle licenciado casio por excelente ponencia por ilustrarnos el impacto que tenemos nosotros los peritos en balística en la investigación criminal dentro del lugar de los hechos sobre la escena del crimen y estamos revisando aquí licenciado si nos acompaña cinco minuticos más para poder atender si hay preguntas en el chat de youtube ya le informo qué preguntas yo se las transmito licenciado sí estoy a disposición licenciado nos pregunta diana isabel cuál es la diferencia entre la balística interna y externa la balística externa se considera la parte donde el proyectil está a pasar por el aire o por ejemplo por la agua depende del medio pero antes de atingir una víctima y después en la balística de secuencia cuando está a hablar en los trechos que está dentro del cuerpo en la balística terminal o balística médico legal es una división adoptada en brasil pero todo que se puede constatar en la balística externa puede estar relacionada no solamente a un cuerpo pero también a objetos toda la escena del crimen muchas 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 gracias licenciado cocio estamos ya a la espera de de nuestro siguiente ponente estoy revisando aquí el chat de youtube tenemos 60 participantes desde costa rica argentina guatemala el salvador tenemos aquí conectados a través de youtube dice noel cano excelente disertación gracias yo espero que puedan yo pueda ser convenido porque aquí acá yo tenté hablar en portuñol pero yo creo que fuimos bien desde ya volto a agradecer por la invitación de hecho mis saludos para todos los amigos de sudamérica los peritos de todos aquellos que también están a asistir nuestra nuestro workshop y agradecer en especial al licenciado que me pasó el convite decir que seguimos a disposición y un gran saludo desde Brasil licenciado una última pregunta ángel hernández desde el chat de youtube dice quiero saber si se proyectan crear un sistema automatizado de comparación balística por parte del gobierno de Brasil con el fin de dejar de usar ibis si yo pienso que el banco de dados que está autorizado en Brasil muchos de las provincias ya tienen equipo y usan el software ibis pero hay otros tipos entonces si se va a usar otro tipo yo no sé pero la intención es unificar en todo el territorio brasileño de una forma digamos que normal que se pueda usar este tipo de software y que el análisis sea totalmente automatizado esa es una intención pero acá lo grande desafío es el tamaño del territorio la cantidad de informaciones que hay arquivadas en todos los sectores balísticos de todas las provincias es nuestro grande desafío no tenemos más preguntas licenciado Casio por el chat de Youtube que es el que hemos habilitado para que nuestros participantes a nivel latinoamericano y de Europa nos hagan preguntas de parte de la Policía Nacional de Colombia de todos sus hombres y mujeres agradecerle por su participación por su excelente disertación en este workshop que estamos completamente convencidos que fortalece nuestra disciplina y fortalece todo el conocimiento y gracias a a a las dinámicas y a la tecnología podemos compartir estas experiencias a través de plataformas virtuales y bueno no me queda más agradecerle y agradecerle muchísimas gracias licenciado para mí fue un honor estar acá con ustedes y les un gran saludo vamos a dar paso a nuestro siguiente disertante el licenciado Héctor Hernán Casanova de Chile Paraguay con su tema balas perdidas y la complejidad en la pericia en balística forense el ingeniero Casanova director del departamento de balística y explosivos Colcrim en Chile viene a presentar exposición sobre la temática titulada balas perdidas y la complejidad de la pericia en balística ingeniero Héctor le comento estamos a través de YouTube live de la red social de la policía nacional en este momento tenemos 60 participantes a través de esta plataforma y a través de la plataforma Microsoft Teams tenemos 120 conectados lo están escuchando aproximadamente 180 personas de diferentes países de Latinoamérica y de Europa licenciado es todo el evento lo escuchamos muchas gracias maestro Rincón estoy muy agradecido de que me hayan considerado para esta actividad es una actividad muy muy bonita que sea temática solamente balística si a falta que tuviéramos una iniciativa de este tipo bueno como el tiempo es poquito vamos a tratar de partir rápidamente voy a compartir pantalla estoy aquí esperando que cargue debería estar esto no sé si ven no sé si pueden apreciar perfecto si lo estamos viendo su pantalla perfecto bueno el tema que yo les traigo es las complejidades de la pericia balística en caso de balas perdidas ya vamos a hablar concretamente de este tipo de casos bueno la verdad es que a cada cierto tiempo nosotros se nos van dando los titulares de los medios de comunicación distintos sucesos que están relacionados a una bala que aparece desde la nada y nos causa distintos perjuicios tanto a la propiedad o sobre lesiones o derechamente le quita la vida a una persona y esto es lo más lamentable gran controversia causan estos hechos cuando justamente las víctimas son menores de edad o son infantes y la verdad es que es un tema que cada vez tiene es difícil de manejar desde el punto de vista investigativo y eso es lo que vamos a tratar de ver justamente en esta temática les voy a comentar un poco las estadísticas con respecto a Chile si bien yo estoy en Paraguay pero estoy muy conectado a mi país Chile y mi país concretamente está sufriendo mucho por este tipo de fenómenos balísticos estas balas perdidas les muestro un poco aquí en la temática de los cuatro últimos años desde el 2017 al 2020 ven claramente que la tendencia de los casos va en aumento va hacia el alza y si nosotros desglosamos un poco este tema de los casos puntualmente distribuidos en todo el territorio nacional nos damos cuenta de que si bien están distribuidos pero hay una mayor concentración en lo que es la República perdón en lo que es la región metropolitana y esto básicamente tiene que ver con la densidad de población que hay en la ciudad y porque además del último tiempo las organizaciones criminales han ido aumentando y también sus hábitos si podríamos decir sus costumbres o su cultura también está incluyendo en el fondo mucha utilización de armas de fuego a ver que de alguna manera que es lo que que es lo que está pasando con todo esto cuáles son los orígenes del tema de las balas perdidas es justamente si bien pueden haber casos aislados de personas que vamos a poner entre comillas esto inocentemente han hecho un disparo al aire y puede terminar en un caso de balas perdidas lo cierto es que la mayor cantidad de casos se está debiendo a las organizaciones criminales ¿ya? El titular de hace relativamente poco tiempo atrás fue que más de 60 menores fueron fallecieron por balas perdidas en los últimos cuatro años que es la estadística que yo les había presentado recientemente y esto este fenómeno en fondo como las motivaciones de las organizaciones criminales se deben a distintos aspectos ¿ya? Por un lado por los ajustes de cuenta cuantas bandas criminales se enfrentan entre ellas ¿no es cierto? Por otra parte tenemos enfrentamientos directamente con la policía por otra parte en alguna especie de celebración reunión de ellos ¿no es cierto? Saquen las armas de fuego y hacen disparos al aire como una especie de demostración de fuerza para tratar de en un fondo consolidar su dominio de algún territorio se está dando mucho y esto se está instalando en la cultura criminal el hecho de sacar armas de fuego justamente en los funerales en los funerales de un caído de ellos de un camarada del mundo criminal ¿no? Entonces hoy en día son muchos los eventos de funerales que están siendo incluso hasta cultivados por carabineros para justamente tratar de controlar un poco esta situación donde estas personas estos deudos no vayan a sacar armas de fuego y vayan a ocasionar más muerte y lo que es siempre ha existido es casos atribuibles en el fondo a aceleraciones concretas año nuevo navidad o fechas conmemorativas que tengan relacionado a eventos muy especiales del país en el caso de Chile el 11 de septiembre o el día del joven combatiente esos son días que siempre quedan desmanes en la ciudad y siempre las bandas criminales aprovechan en el fondo para hacer uso de sus armas ostentación y demostraciones de fuerza y ahí lamentablemente tenemos que lamentar casos de balas perdidas bueno que entendemos como balas perdidas esta parte la voy a tratar de pasar rápido porque el tiempo es muy cortito antes de que nosotros podamos ahondar el problema concretamente quiero hacer una especie de repaso y ver cuáles son las partes de un cartucho que esto es muy importante fundamentalmente son cuatro partes que componen un cartucho metálico tenemos la bala la vaina la pólvora y la cápsula iniciadora la dinámica ya todos la creo que ya todos la conocen el percutor del arma incide en la cápsula iniciadora esta genera una chispa que pasa a la cámara de combustión donde empieza la pólvora la pólvora genera una gran cantidad de gases y esos gases finalmente generan una gran presión e impulsando a la bala a través del cañón ahora la bala es el elemento protagonista en todo esto y lo interesante de estas imágenes que están puestas acá es que se muestran diferentes tipos de balas para un mismo calibre ¿cierto? esto es muy importante los diseños de las balas pueden ser diversos y esto es tremendamente importante para los casos de balas perdidas a ver algunas definiciones con respecto a lo que a lo que es una bala ¿no es cierto? tengo aquí cuatro fuentes de distintos bueno la SAM la ATF y la AFSTE ¿no es cierto? organismo en el fondo norteamericano y la enciclopedia de la munición donde todas en el fondo se refieren a que esto es un proyectil no esférico para usar un cañón estriado algunas definiciones un poco más extensas pero en general trata de esto entonces entendemos que son proyectiles no esféricos o sea son de formas más aerodinámicas un proyectil esférico no podría ser no se le denomina bala sino que es directamente un proyectil y la palabra proyectil que nosotros siempre usamos en realidad es una palabra más bien genérica bueno esta bala en el fondo que es expulsada a través de este cañón estriado el cañón estriado genera un movimiento que es un movimiento de rotación y la balística exterior describe la trayectoria la trayectoria balística ahora estos movimientos si nosotros los tuviéramos que clasificar se están definidos como diferentes son diferentes grados de libertad en lo que es la traslación de la bala de un punto a otro en el espacio hay tres movimientos en el fondo que participan por uno el alcance la distancia de tiro la caída en el fondo en el fondo la altura que va llevando la bala en su movimiento y la deriva que en el fondo son las desviaciones horizontales que va a tener la bala producto de otro tipo de fuerza que ya lo vamos a ver rápidamente y también están otros grados de libertad que tienen que ver con la rotación y con la precesión y inundación que son movimientos que se generan en la bala durante su vuelo producto justamente de la rotación y de otras particularidades que se estudian en balística pero que en el caso de balas perdidas prácticamente estos tres últimos movimientos no van a ser importantes de estudio no son importantes de estudio los modelos de cálculo de trayectoria de los cuales nosotros trabajamos para estudiar este tipo de casos son clasificados como DOF que significa degree of freedom son grados de libertad y el modelo más completo de análisis de trayectoria son modelos de cálculo que son justamente de seis grados de libertad donde se consideran todos estos movimientos nosotros para fines forenses solamente trabajamos con dos y con tres grados de libertad bueno esto es un resumen de lo que es la definición de bala proyectil proyectil es un término genérico el proyectil puede ser cualquier objeto lanzado al espacio la bala es un término específico la bala es dirigida al espacio a través de un cañón estriado según las definiciones y la bala no es esférica lo que podemos deducir también de todo esto es que la bala sí o sí es un objeto que en la dinámica de vuelo presenta seis grados de libertad eso es importante también tenerlo como definición ahora el concepto de bala perdida acá tengo otras cuatro fuentes también habla en fondo de un fenómeno que implica que la bala va a golpear o impactar en un punto diferente de donde el tirador quiso tenía la intención esto es sumamente relevante porque al final del punto de vista jurídico si nosotros lo abordamos estamos viendo una especie como de cuasi delito cuasi delito homicidio cuasi delito de lesiones o de daño a la propiedad no hay una intención clara pero aún así en el caso más lamentable que es cuando una víctima pierde su vida estos casos hoy en día gozan de una gran impunidad porque en el fondo son tremendamente complicados de estudiar tremendamente complicados de llegar al responsable final quien disparó esa arma y ya lo vamos a ver por qué entonces la sensación en el fondo de inseguridad y de como decir de justicia ¿no es cierto? es muy poca por parte de las víctimas resultante de este tipo de hechos ¿cómo se investiga en este tipo de casos? bueno lo primero es establecer los objetivos de la investigación y aquí aparecen las preguntas clásicas de la criminalística ¿cuándo? ¿con qué? ¿dónde? ¿cómo? ¿y quién? ¿cuándo? ¿establecer el momento del acontecimiento? ¿con qué? ¿identificar el calibre del armamento usado? ¿el dónde? para determinar el lugar de dónde se produjo el disparo ¿cómo? ¿conocer la dinámica de los hechos y quién finalmente lo que toda investigación persigue ¿no es cierto? identificar al responsable del disparo las líneas de trabajo para abordar este tipo de casos básicamente se agrupan en dos partes ¿no es cierto? por una parte la investigación policial y por otra parte la investigación pericial la investigación pericial por un lado hace los impedimentos de testigos ¿no es cierto? busca cualquier otro tipo de análisis ya sea de información ya sea audiovisuales si es que las hay o cualquier otro tipo de información alusiva al caso y la investigación pericial está encargada de responder preguntas pequeñas pero tremendamente importantes en apoyo a la investigación policial entonces el perito finalmente llega al lugar del hecho y hace un trabajo metódico aplica metodología científica para el sitio del suceso o el lugar del hecho dependiendo del país en cual nos encontremos en la región identificar después esto pasa obviamente al laboratorio y ahí se hace todo un trabajo para identificar el calibre de la munición empleada determinar la distancia de disparo otro proceso más y determinar el armamento usado que también es otro proceso más que son etapas distintas si nosotros tuviéramos que hacer una esquiva en el fondo del trabajo de la balística forense por una parte lo habíamos tenido en lo que era el sitio de suceso que es la exploración la fijación del levantamiento la medición y planimetría del lugar donde se consignan todas las características del sitio del suceso y los indicios falísticos que vayan quedando muy especialmente los indicios falísticos y por otra parte el trabajo laboratorio donde justamente vemos la otra parte el examen de armas y municiones la identificación de armas de fuego por evidencia balística el microscopio comparación también tenemos la determinación de distancia de disparo donde se hacen otro tipo de análisis si acaso son de corta o larga distancia y la dinámica de los hechos también nace un poco de todo este análisis para este tipo de casos puntual todas estas áreas son las que van a entrar a jugar en esta investigación bueno así como modo de repaso muy general aquí están cuatro imágenes alucidas a todo el trabajo que es el sitio de suceso donde está la protección del sitio de suceso está la exploración búsqueda de los indicios balísticos está después en fondo lo que es la fijación y levantamiento de justamente todos estos indicios para después ser procesados más meticulosamente bueno una vez del análisis del sitio de suceso que es parte de la investigación el enfoque que desarrolla el perito aparte de consignar todo lo demás que ya de alguna vez vimos es abordar lo que es el ángulo de arriba de la bala esto es importantísimo importantísimo para el perito balístico tratar de determinar justamente este ángulo y es una de las grandes complejidades también porque finalmente el ángulo de arriba es el dato principal que a nosotros nos permite como balísticos en el fondo tratar de hacer una especie de ingeniería inversa así se estila decir que es para hacer un cálculo de trayectorias pero hacia atrás que nos permita posicionar al tirador determinar la distancia disparo y obviamente determinar la orientación y el rumbo de la trayectoria por lo tanto es fundamental hacer un correcto análisis del lugar del hecho la posición que estaba la víctima cómo estaba puesta hacia dónde estaba mirando cuál era la orientación para poder justamente llegar a este tipo de concusiones y las complejidades aquí son realmente muchas muchas porque dependiendo de cada caso las posiciones que puede tener una persona son tremendamente diversas y en la imagen acá podemos ver que no es lo mismo una situación en la donde nosotros tenemos una víctima de un niño que estaba jugando en el parque que puede estar absolutamente en cualquier posición a la de un licenciado se nos fue el audio puede activar su micrófono y si me escucha aló ya ya lo estamos escuchando lo estamos escuchando perfecto no sé hasta dónde me habré quedado pero quiero retomar la idea de esta lámina básicamente es que dependiendo de la escena en la cual nosotros estemos investigados van a ser los análisis van a ser sumamente diversos porque justamente no sabemos en qué posición van a estar las víctimas no es lo mismo un niño que está jugando en un parque de juegos donde puede estar justamente en cualquier posición a la posición que va a tener un bebé durmiendo en su cuna y con respecto a esta imagen última la del bebé en su cuna es muy importante en el fondo que el análisis policial y pericial también haga una especie como de investigación o recolección o revisión de las posibles cámaras de seguridad que puedan estar en el lugar porque las cámaras de seguridad nos pueden dar información tremendamente útil para estudiar este tipo de casos ya conocer a ciencia cierta a través de una videograbación la posición en la cual estaba la víctima nos puede dar mucha información para lograr a éxito a este a este a este tipo de investigaciones ahora otra etapa de la investigación tiene que ver con la determinación de calibre y aquí tenemos otras complejidades también los análisis de determinación de calibre básicamente están en consignar todo lo que son las características dimensionales de la bala y de forma ¿cierto? se mide su diámetro se mide su longitud se consignan sus características particulares se mide su diámetro ojiga todos estos análisis se hacen y se contrastan también con la información que nosotros tengamos que son catálogos o confeccionados por nosotros mismos que yo creo que eso sí o sí debería de haber la autoridad listica uno que sea confeccionado con la base de datos como una información local ¿cierto? y otros que son de apoyo que son más general que son información más amplia ¿no? ¿cierto? con un tanto mayor número de municiones nos damos cuenta que la dificultad en determinar el calibre es bastante porque el universo de calibre también es muy grande entonces hay una gran variedad de calibres y dentro de estos calibres también pueden haber muchos que tengan un mismo diámetro ¿cierto? y tengan otras características diferentes en otras características pero si nosotros solamente nos basamos en el diámetro vamos a también tener problemas ahí así que tenemos que consignar un montón de características físicas de la bala para poder tratar de determinar el calibre y bueno y otro paso más justamente después es identificar el fabricante en lo posible otras complicaciones que nosotros vamos a tener de este tipo de casos es que eventualmente las balas pueden estar deformadas o pueden estar fragmentadas y esto nos va a traer un dolor de cabeza en el análisis sí o sí si nosotros tenemos un conocimiento relativamente completo en el fondo de cómo es la balística terminal de este tipo de municiones en el sentido de cómo se deforma incluso la bala tal vez podríamos tener un punto de comparación que nos va nos va a ayudar a determinar en el fondo el calibre y el tipo de bala con el cual estamos trabajando y eso nos va a dar orientaciones a llegar justamente al final al fabricante de la munición en concreto eso podría ser un indicativo pero cuando tenemos casos en los cuales la bala se ha fragmentado la verdad ahí tenemos ahí tenemos problemas porque los análisis van a tener que enfocarse de otra manera y no necesariamente vamos a tener resultados muy favorables pueden ser podemos tener grandes incertidumbres si no somos capaces de tener una bala completa ya tanto tanto para varios procesos tanto para identificar el tipo de munición el calibre o en el caso que nosotros quisiéramos hacer una una identificación balística una comparación balística y no tengamos no tengamos huellas balísticas a las cuales a las cuales abordar ¿no? yo les mencioné en un minuto que era importante consignar tratar de establecer en fondo quién es el fabricante la munición porque del fabricante y munición nosotros sacamos algunos datos que son sumamente importantes para poder hacer los siguientes análisis y esto la verdad es un camino un poco cuesta arriba nosotros vemos esta imagen y vemos que la cantidad de fabricantes son enormes y cada uno de estos fabricantes tiene una gran hay algunos más otros menos pero tiene una gran variedad de municiones incluso hasta del mismo calibre caso puntual que me encanta colocar es el caso de la Magtech porque tiene 11 variedades distintas para un cartucho que es muy común que es el 9x19 o 9x10 entonces estos cartuchos difieren por ejemplo en el tipo de bala tienen distintos tipos de bala tienen distintos pesos de bala tienen diferentes velocidades iniciales que es uno de los factores que nosotros necesitamos para empezar a hacer otro tipo de cálculo y además cuando nosotros abordamos esto nosotros tenemos que trabajar con un concepto que se llama coeficiente balístico y el coeficiente balístico en este caso puntual de esta empresa lo otorga lo entrega y podemos entonces utilizar para poder pasar a la siguiente etapa que son los análisis de trayectoria en el caso de que no lo entregue tenemos que hacer otro tipo de procedimientos pero ya se los voy a explicar más o menos más adelante bueno un resumen entonces de las dificultades en esta etapa entonces si en el caso que no encontramos la bala en lugar del hecho o en la víctima la verdad no tenemos nada con que trabajar no podemos determinar el calibre y quedamos un poco muy muy inciertos es muy difícil poder determinar el calibre de la bala a través del orificio en el fondo de entrada que queda en la víctima eso está prácticamente ya descartado entonces es sumamente importante poder encontrar la bala para poder tener con qué trabajar tenemos dificultades con las balas deformadas y con las balas fragmentadas o que han perdido más ahí también tenemos grandes dificultades y obviamente para hacer doctor análisis y tenemos una necesidad de fuentes filográficas para hacer nuestras propias consultas locales confeccionadas por nosotros mismos y generales la distancia de disparo es otra etapa en el fondo que nosotros tenemos que realizar y aquí realmente tenemos tenemos harta complejidad harta complejidad porque este proceso es complicado es complicado de poder abordar el dato que sí o sí necesitamos para poder echar a andar esta etapa es justamente el ángulo de arriba de la bala o el ángulo de incidencia con ese dato que nosotros podemos sacar del lugar del hecho podemos justamente abordar esta etapa con mucha mayor confianza nosotros tenemos que trabajar acá con modelos de cálculo que incluyan lo que es la resistencia del aire esto es fundamental no podemos trabajar con lo que es la balística en el vacío o lanzamiento proyectil en el vacío porque justamente no se acercan para nada a la realidad tenemos que trabajar con métodos de balística exterior moderna sí o sí un ejemplo de esta comparación entre lo que es el vacío y lo que es considerando la resistencia al aire es justamente esta imagen nosotros acá tenemos dos curvas una paradójica perfecta la curva roja que fue calculada justamente en el vacío y la otra curva azul fue calculada con igual velocidad inicial y con el mismo ángulo de tiro en considerando la resistencia del aire entonces si ustedes se dan cuenta es abismal la diferencia es abismal la diferencia y lo que nosotros necesitamos es un antecedente que realmente sea capaz de darnos la distancia de tiro tratar de que nosotros podamos ubicar al tirador otra de las características de las trayectorias parabólicas en considerando la resistencia del aire que justamente no son parabólicas si bien se asemejan a una parábola pero la verdad es que no la parábola es una figura más bien simétrica y en el caso de la vía real cuando nosotros consideramos la resistencia del aire las trayectorias que se generan no son simétricas el punto más alto de la trayectoria se encuentra alrededor del 55% de lo que es la distancia de tiro entonces no es simétrico se asemeja a una parábola pero no es del todo simétrico otro elemento que nosotros tenemos en la trayectoria y que también es muy importante analizar es justamente sobre la línea de mira y la línea de tiro en casos de balas perdidas la verdad es que esto pasa como un segundo plano pero en casos donde tenemos balas perdidas donde las distancias son relativamente pequeñas y no sabemos no podemos determinar si hay los grados de intencionalidad estos parámetros línea de tiro y línea de mira empiezan a tomar relevancia y nos permiten incluso verificar en fondo si la persona realmente había apuntado o no había apuntado a la persona ahora bien como nosotros trabajamos el tema de las trayectorias ¿no es cierto? trabajamos primero con una tabla de resultados que son las tablas balísticas en este caso puntual aquí tengo una tabla balística 2-2 o sea de dos grados de libertad que consideran tanto el alcance como la altura una de tres grados de libertad consideraría derivas ¿no es cierto? y eso implicaría que nosotros tengamos que hacer alusión a la influencia del guento pero en este caso puntual partimos desde lo más simple 2-2 donde en una primera columna nosotros a ver si ustedes me pueden ver en esta primera columna tenemos la velocidad que tiene la bala esta es la velocidad inicial de la bala esto fue obtenido una vez que ya identificamos la munición sabemos y identificamos al fabricante esto fue un dato obtenido desde el fabricante 230 metros sobre segundo en la segunda columna que está acá tenemos el alcance el alcance que va teniendo esa bala o cuánto va avanzando esa bala en función del tiempo y vemos que justamente la velocidad también va disminuyendo producto de la resistencia al aire también tenemos la altura que va tomando esa bala en un momento determinado tenemos que está que está descrito en esta columna la columna y tenemos el ángulo que el primer dato es el ángulo de tiro prácticamente pero después esta bala va cambiando su inclinación y este dato es tremendamente importante una columna muy importante porque de aquí nosotros tenemos que encontrar la coincidencia con el ángulo de arriba de la bala en el lugar del hecho nosotros encontramos ese dato y de ahí con este dato empezamos a hacer el cálculo inverso y empezamos a llegar justamente al ángulo de tiro original en función obviamente de los datos iniciales que nosotros teníamos de la munición que son la velocidad inicial tenemos el tiempo de vuelo ¿no es cierto? y finalmente también tenemos la energía que va el potencial energía que tiene esa bala ¿no es cierto? para generar un daño determinado la energía cinética y eso está relacionado justamente al peso de la bala también ahora las ecuaciones que intervienen acá son ecuaciones son más complejas tienen su base en el vacío pero sin embargo hay que considerar la resistencia y eso hay que hacerlo de alguna manera hay algunos métodos el método que en el fondo nosotros ocupamos 2-2 y 3-2 y métodos que trabajan vamos a tratar de analizarlo un poquito más en detalle por ejemplo esta ecuación es una ecuación que calcula la altura y en esta ecuación participa un parámetro que se llama el coeficiente balístico el coeficiente balístico ya se lo mencioné e incluso en algunos fabricantes lo entrega para una munición y bala determinada dice este es el coeficiente balístico el coeficiente balístico es un parámetro que de alguna manera relaciona el peso de la bala su sección hace una relación con la densidad del aire que sería este parámetro que está aquí ¿cierto? y hace una relación a este otro parámetro que se llama y o coeficiente de forma y este es un parámetro un poco más complejo porque resulta que esto el coeficiente de forma es un número dimensional que de alguna manera trata de retratar es como la forma de la bala incide en el fondo en las fuerzas que ejerce la resistencia al aire sobre la misma ¿ya? bueno por otra parte tenemos estas otras funciones que entregas en la ecuación todas las ecuaciones que participan en calcular cada una de las columnas de los parámetros en el fondo de la trayectoria balística tienen estos conceptos tanto el coeficiente balístico como estas otras funciones que son deducidas de la resistencia al aire este la verdad es una parte mucho muy complicada es difícil puede explicar y no lo voy a poder hacer acá definitivamente pero lo que quiero decir es que son funciones deducidas de la resistencia al aire que está expresado justamente en la ecuación que está acá abajo ahora como esta parte es tan complicada lo que usualmente se hacían los métodos de trayectoria era que nosotros tabularamos estos datos y por lo tanto la verdad es que esos datos entraban justamente como factores numéricos desde una tabla concreta nosotros identificábamos la bala con eso identificábamos también su forma con esa forma nosotros establecíamos el modelo de arrastre bueno eso es otra cosa que les voy a explicar también hay que establecer un modelo de arrastre con el cual trabajar y ese modelo de arrastre me determina con qué tabla yo la cual es la que yo voy a ocupar para hacer los cálculos estas tablas están basadas en unas balas que se llaman balas estándar que son las que ustedes ven aquí en pantalla son balas de distintas formas todas tienen el mismo diámetro para que más o menos tengan ustedes la diferencia proporcional entre cada una de ellas y todas tienen diferentes características unas solamente son con ojiva y con base plana otras que son tienen una punta más bien cónica y con cola aerodinámica otras que tienen ojivas compuestas otras que tienen ojivas secantes y así hay distintos tipos de balas y dependiendo de la bala del tipo de bala que yo he sido capaz de identificar en el lugar del hecho yo tengo que escoger con qué bala estándar voy a trabajar para después realizar los cálculos balísticos ahora estas balas estándar tienen estas formas cuando nosotros hablamos del perfil de arrastre que nosotros utilizamos que en fondo representa la influencia y la resistencia al aire a esa bala en particular son de las siguientes maneras aquí están todas comparadas por lo tanto es un error de repente colocar un coeficiente balístico que fue pensado y fue calculado para el modelo de arrastre G1 y colocarlo no sé en el modelo de arrastre G7 entonces ese es un problema ¿por qué les explico todo esto? porque al final es parte de las dificultades del cálculo de distancia de tiro donde justamente lo que nosotros necesitamos es establecer tratando de acercarnos a la realidad o sea cuando nosotros hacemos un cálculo de tiro o de distancia de tiro lo que nosotros hacemos en realidad es una estimación porque siempre tenemos muchos factores los cuales nosotros no tenemos manejo por una parte tenemos todas estas dificultades que tienen que ver con el coeficiente balístico el factor de forma con qué modelo con qué modelo voy a trabajar y por otro lado tenemos otros factores que son ambientales que en caso del viento y que si nosotros lo introdujiéramos o sea utilizáramos un modelo 3DOF de viento el panorama cambia bastante aquí esta imagen yo creo que se explica sola tenemos un punto de impacto de un caso esta es la trayectoria ¿no es cierto? este es el punto de origen y esta zona verde que está acá es la zona que nosotros de alguna manera tenemos que entregarle a los investigadores policiales para buscar más antecedentes porque la verdad si nosotros consideramos la influencia del viento esta bala en su vuelo va a tener derivas y eso obviamente si nosotros lo proyectamos hacia atrás vamos a tener una amplia área en la cual se puede estar dando el punto de origen del disparo entonces tiene tiene su incertidumbre y considerar la velocidad del viento por informes meteorológicos si bien nos van a dar una aproximación pero son solamente aproximaciones no son exactas ¿ya? ¿cómo está por el tiempo? creo que nos falta un poquito voy a tratar de apurarme con esto bueno en resumen de todo esto hay que identificar al fabricante para conocer los valores iniciales necesarios para comenzar los cálculos ¿no es cierto? la velocidad inicial por otra parte tenemos que necesitar una vez que nosotros detenemos la forma de bala tenemos que seleccionar el modelo de arrastre con el cual vamos a trabajar G1, G2, G5, G6 y determinar el coeficiente balístico en el caso que el fabricante no lo entregue nosotros tenemos que hacer el procedimiento de determinar el coeficiente balístico y eso puede ser un dolor de cabeza porque lo podríamos tomar de las tablas de tiro que entrega el fabricante para su producto o en el caso que no lo entregue tendríamos que nosotros hacer el test con esa marca y munición para poder determinar el coeficiente balístico y por otra parte las dificultades en esta etapa es que la falta de información sobre el viento al momento del disparo aumentan las incertidumbres de los cálculos de trayectoria de a la distancia de tiro ¿no es cierto? nunca vamos a tener un cálculo exacto 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 si no son estimaciones pero estas estimaciones le van a dar a la investigación policial un rango donde hacer la búsqueda de otros antecedentes ya sea empadronando gente o consignando registros audiovisuales ahora hay otra etapa de la investigación policial que tiene que ver con las huellas balísticas y en este sentido lo lógico sería que yo les explicar un poco cómo funciona el tema de las huellas balísticas pero eso la verdad es que por el tiempo voy a ir un poco más rápido pero lo que sí quiero ahondar en sí es que la necesidad justamente de crear un banco nacional de huellas balísticas para el caso de Chile que es una lucha que estamos dando hace prácticamente 10 años ahora estoy gratamente participando en este evento para una actividad de Colombia que es un país en el cual yo tengo una admiración justamente en este sentido porque admiro en el fondo esta iniciativa que han tenido para crear sus propios sistemas de identificación así que yo creo que definitivamente son los que están llevando la delantera en este campo ahora bueno el banco nacional de huellas balísticas en términos muy geniales y creo que nosotros también todos de alguna manera los colegas coincidimos tienen que apuntar a hacer un registro de las muestras balísticas del armamento civil inscrito a nivel nacional por otra parte también tiene que ser hacerlo con con el armamento de uso fiscal registrar el armamento de las muestras balísticas de todo armamento importado o nacional antes que ingrese al mercado y finalmente tomar toda esta base y entregarla a las policías a las entidades a los organismos que están dedicados a hacer la investigación de casos bueno yo creo que todos ustedes saben cómo funciona el tema de la identificación de armas de fuego por evidencia balística donde se hace una comparación entre una bala dubitada y una indubitada para finalmente deducir de qué arma apareció hoy en día cómo funcionan las bases de datos actuales solamente nos permite establecer relaciones entre delitos pero no necesariamente nos permite identificar el arma de fuego concreta y ahí es donde hay un camino investigativo que se pierde y que es tremendamente valioso para el investigador policial para tratar de encontrar a los responsables del hecho bueno tenemos más ejemplos de lo que es la comparación balística en este sentido este GIDIS el sistema que ya es muy famoso está en muchas partes del mundo que es preferentemente utilizado para hacer esta tarea de digitalización y después de correlación de muestras balísticas lo coloco acá sabiendo que hay más sistemas pero lo coloco acá porque justamente fueron los primeros en abordar esta temática y bueno ustedes ya más o menos saben cómo esto funciona donde tenemos una parte que colecciona los datos otra parte que los clasifica y los almacena y hace la correlación también para entregarlo finalmente a un punto de reporte donde el perito examinador hace tiene una tabla de candidatos posible y él tiene que determinar cuál efectivamente el match en fondo con la bala que él está investigando y esto último que tengo acá es que comentarles que a raíz justamente de todo el trabajo que nosotros hemos hecho en tratar de impulsar y promover la creación de un banco de una base de datos de huellas balísticas un banco nacional de huellas balísticas en Chile hay otros organismos que se han han tomado el fenómeno de la bala loca que realmente o sea la bala perdida perdón pero pregúntale si le han lavado la mano voy a dejarles este video justamente para mostrar las iniciativas que se han creado en mi país para que se apure la gestión de lo que es la creación del banco nacional de huellas balísticas yo no sé si yo no sé si ustedes son capaces de captar el audio por favor me avísen si no no sé si no 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 Gracias. Ingeniero, qué pena, ¿puedes volver a activar su audio? Pero estaban escuchando el audio del video, ¿no? Sí, ingeniero, sino que había mucha interferencia. Ya, perfecto. Ya, ahí coloqué de nuevo el audio. Voy a continuar. Voy a poner... Voy a continuar. Voy a continuar. Voy a continuar. Primero, mediante la creación de un Instagram interactivo que simula el viaje de una bala a través de la intervención completa del feed. En él podemos encontrar gran cantidad de contenido relevante para la causa, como recopilación de casos a través del tiempo. Sábado, dos niños que terminan baleados en la punta. Argumentos técnicos desde el Colegio de Criminalistas de Chile. Hola, soy Rodrigo Marcos Quezada, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile. Si no implementamos un banco nacional de huellas... ...de alimentos psicológicos, abordando la experiencia postraumática. ...especialista en infancia y familia, ¿en qué qué significa vivir en contextos vulnerables? Además, el feed fue construido desde adelante hacia atrás para poder estar en constante actualización según aparecen nuevos casos. Luego, un sitio web que invita al usuario a interactuar mediante un scroll horizontal que simula el viaje de la bala loca mientras se navega por el sitio. Esta navegación lleva al usuario a través de datos y casos para finalmente invitarlo a firmar por la causa. Por último, a través de guerrilla, mediante stickers que simulaban el orificio de una bala pegados en lugares estratégicos como municipalidades, vía pública y transporte. Y afiches que recogieron algunos de los casos más emblemáticos de víctimas para ser ilustrados sobre balas. Al día de hoy, continuamos buscando presionar por la creación del Banco Nacional de Huellas Balísticas para terminar con la impunidad de las balas locas y apoyo psicológico de sus víctimas. Firma, comparte, detengamos, el vuelo de la bala loca. Bueno, perdón. Bueno, y con eso quiero finalizar esta exposición. Espero les haya gustado y haber cumplido con los plazos de tiempo que eran bastante acotados. Bueno, licenciado, ingeniero, muchísimas gracias. Nuevamente retomo acá la moderación del evento. Agradecerle, ingeniero, tengo unas preguntas por el chat de YouTube. ¿Ya? Yo te permito leérselas. Diana Isabel Rodríguez Gómez pregunta, ¿Me puede explicar los impactos finales con trayectoria propia? ¿Impactos finales? No, no entiendo muy bien la pregunta. A ver, impactos finales con trayectoria propia. No sé si tendrá la posibilidad de poder profundizar un poco el enunciado de la pregunta. Sí, ingeniero, sí. Yo le hacía la pregunta a ella por el chat que si nos podía aclarar, porque entiendo que no es muy clara, pero pues no podía dejarla pasar por alto. Hay otra pregunta de Ángel Hernández y dice lo siguiente. ¿Bajo qué método científico, entre paréntesis, artículo científico de AFTE o de otra comunidad científica definieron el procedimiento de trayectoria? ¿Ese procedimiento ustedes lo publicaron en alguna revista científica? Si es así, ¿cuál? Los procedimientos, que yo sepa, procedimientos de trayectoria en una revista científica no los he visto. Lo que yo estoy explicando acá son los métodos de balística moderna, que están publicados en libros, libros de ingenieros en el área de la balística. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hemos hecho, hemos tomado esos métodos y los hemos llevado al enfoque forense, para tratar justamente de resolver este tipo de problemas. Tenemos claro que hay algunos softwares que trabajan con lo que son trayectorias realísticas, pero que no tienen el enfoque forense. Por lo tanto, es muy difícil poder hacer el cálculo inverso, ¿no es cierto? Hacer la ingeniería inversa hacia atrás. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es tomar esos métodos y de la información que se encuentra en el lugar del hecho, tratar de hacer ese cálculo hacia atrás. Y eso lo hacemos, en el fondo, de manera manual. Yo no he visto, por lo menos, software de balística exterior que tengan esa capacidad de reconstruir una trayectoria. Entonces, para dejar claro, en el fondo, a quien pregunta, los métodos están publicados, claramente, pero en libros, no en revistas científicas propiamente tal, o si lo están, están hace mucho tiempo atrás, lo cual yo desconozco, pero están publicados en libros temáticos de balística exterior moderna. ¿Aló? Lo estamos escuchando, ingeniero, completamente. Sí, señor. Está bien. Sí, lo que es que terminé de responder la pregunta. Creo que ya respondí cabalmente la pregunta. Sí. Ángel Hernández nos dice, OK, muchas gracias. Ingeniero Héctor, agradecerles por su participación en este evento de la Policía Nacional de Colombia. Nuevamente decir que es demasiado importante para nosotros poder enlazar estos lazos con expertos y poder crecer nuestra comunidad técnico-científica. Y qué mejor que contar con expertos como los que esta mañana nos han acompañado. Ingeniero Héctor, muchas gracias. Vamos a darle paso a nuestro segundo, a nuestro siguiente exponente. Nos pueden recordarles que estamos en YouTube, en vivo, por las redes oficiales de la Policía Nacional de Colombia y por la plataforma Microsoft Teams para los que nos estamos conectando. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es tremendamente grato haber participado en esta actividad. Bueno, continuando con nuestra programación de esta jornada, el día de hoy, me permito presentar al licenciado Carlos Iván Verón, de Argentina. Él es licenciado en investigación criminal de seguridad pública. es consultor del Programa Nacional para la Criminalística del Ministerio Público de la Gestión de la Escena. Leyendo acá su currículo, es bastante amplio en temas de la criminalística. Ya en ocasiones anteriores yo he tenido la oportunidad de conversar con él. Lo conozco, sé su profesionalismo. Y él nos viene a compartir el tema, el rol de la balística forense en la investigación criminal. Licenciado, lo escuchamos. Le cuento que en este momento estamos por YouTube, redes sociales de la Policía Nacional de Colombia. Estamos, tenemos 68 personas conectadas por esta plataforma y por la plataforma de Microsoft Teams a 140 personas conectadas. Lo escuchamos, licenciado Carlos Iván. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer enorme que hayan confiado en este humilde servidor para tal evento. Antes que nada, agradecerte a vos y a la institución en la cual representas esta invitación que se me ha dado, al licenciado Cotier y a Sergio también, que ha estado siempre al constante conmigo, en ponerme a disposición para con ustedes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Bien, bien. Básicamente, lo que vamos a tratar de hacer es un corolario de un poco lo que han hecho los colegas que me han precedido en lo que es el transcurso de la presente jornada. No sé si están viendo el paso de las diapositivas, porque yo estoy viendo en el celular que me queda en la primera. Sí, ya estamos viendo su presentación por YouTube y por la plataforma Microsoft. Yo pasé a otra diapositiva. ¿Se vio el paso o no? No, no se ha cambiado. No se ha puesto en modo presentación acá lo que estamos viendo. A ver, tenemos de compartir ahora. Perdón, pero estoy desde Teams. A ver. A ver si voy con F5, si va y pasa. Ustedes no están viendo la segunda diapositiva. Está muy bien. Sí, pero ustedes están viendo una diapositiva nomás de una pantalla que quedó frisada ahí, no de la presentación. Estamos viendo la segunda slide de su presentación, pero no está en modo presentación, licenciado. Bien. Y ahí tampoco. Ahí pasa, ¿no? Ahí está pasando. Voy a tratar de hacerlo desde aquí. La verdad que no es lo que quería, sino que vaya a la presentación completa. La verdad, la disculpa del caso. A ver cómo puedo llegar a optimizar aún más esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Licenciado, no se preocupen. Entendemos que esto puede ocurrir en estos eventos, pero lo importante es escucharlo y su conocimiento. Bien. Bueno, arrancaremos entonces que básicamente el perito, siempre me gusta arrancar una frase, tiene que estar en constante preparación, dado que su interés sobre la ciencia forense va a marcar la trazabilidad de lo que es su trabajo. Dentro de ello, y en el caso que lo ocupa, podemos hacer un concepto de la balística que es un poco más integrador, que es aquella parte social de la criminalística, perdón, que va a estudiar de forma integrada todo lo que son las armas de fuego, portátiles. Hay un concepto que hoy está muy de moda, que también involucra las armas neumáticas, los proyectiles que va a disparar y su trayectoria, y los daños, obviamente, que va a producir cuando esto arribe en el blanco. Con lo cual, la ciencia balística se puede decir, o la balística se puede decir, una ciencia que se nutre de la observación y la experimentación, a partir de conocimiento, la obtención de conocimiento metódico-sistemático, que van a ser objetivos y verificables, es decir, tienen un objeto de estudio determinado, y ellos, ¿cuál es? La identidad forense, los daños que han producido esos proyectiles que han disparado, la trayectoria balística, que se puede dividir en trayectoria y trayecto, trayecto intracorpóreo, lo que son armas de fuego en general, y obviamente los proyectiles que van a disparar. Por lo cual, tenemos una hipervinculación de lo que es la balística con la quinta ciencia forense. Esa hipervinculación está dada dentro de la investigación criminal. A partir de un entorno en el cual se desarrolla el hecho criminal, su método de análisis, la aplicación del método científico, obviamente que confluye en la investigación criminal, la ciencia forense, la tecnología. Ustedes son hoy un bastión de singular importancia para lo que es América, con el SUCOVA, lo que es nosotros, la parte de microscopía balística, y obviamente la tecnología viene al auxilio en un montón de situaciones de nuestra ciencia balística. La experiencia del investigador, que es un cuantum que muchas veces no se puede medir, el tipo de heredito, el marco legal y aquellos actores procesales, hacen de que esa hipervinculación de la investigación criminal esté en pos de la búsqueda de la verdad. Podemos decir que dentro de la ciencia forense, la balística ocupa un rol preponderante en aquellos hechos de índole balística, y nosotros podemos dividirla en dos situaciones bien marcadas, lo que es la balística de campo y lo que es la balística de laboratorio. Más allá de la balística de campo o la balística de laboratorio, tiene cuatro ramas bien diferenciadas, muchos hablan de una quinta o una sexta, balística interior, balística exterior, balística de efecto, balística identificativa, algunos le suman lo que es la balística reconstructiva, y otros también le suman lo que es la balística intermedia. Una balística, esta última, muy afín para aquellos que son tiradores expertos, sniper y demás, en los cuales tienen cierta búsqueda de precisión en su disparo. Todo eso confluye en lo que es la balística forense. Ahora bien, si hablamos de balística, efectivamente tenemos que hablar de arma de fuego. ¿Qué es un arma de fuego? Para nuestra ley, la ley, el arma de explosivo, en el decreto 395-35 de la Argentina, dice que aquella que ocupa la energía de los gases, la defraeración de la pólvora, para lanzar un objetivo de distancia. Es decir, que hay un aspecto restrictivo de la norma. Si el arma de fuego no funciona como tal, es decir, no utiliza ese aspecto único de lo que es ocupar la energía, los gases, productos, la defraeración de la pólvora, no es considerado un arma de fuego. Obviamente que tenemos aquellas que son denominadas típicas o convencionales y aquellas no convencionales. Dentro de las convencionales podemos decir que son todas aquellas armas que han tenido un proceso de manufacturación pleno. Es decir, que tienen respeto a normas IRA, normas ISO, están dentro de un taller armamenticio o armero. Es decir, que han completado ese proceso de manufacturación fabril de forma lineal de principio a fin. Y aquellas armas de fuego atípicas o no convencionales son las denominadas para nosotros tumberas, que allá por el año 1974 empezaron a aparecer en los régimen de carcenario. Pero son muchas veces las armas de fuego que son típicas. Por ejemplo, una escopeta a calibre 36, doble caño, a la cual le corto el tubo cañón y tengo la simulación de un pistolón. Es decir, esa modificación sobre el arma de fuego para nosotros y nuestra ley es considerada un arma de fuego artística. Ni hablar lo que son los aires comprimidos o la arma neumática o las armas de CO2 modificadas para ser utilizadas en algunos calibres específicos de arma de fuego. Como modelo, le puedo citar varios de ellos. Acá le traje alguna colación para que vayan viendo. Dos caños de gas, un percutor interno y tiene un arma de fuego. Esa arma que están viendo ahora usted, la vamos a ver más adelante, participó en un homicidio en donde mataron a una persona de cierta edad. Con lo cual hablamos de unos elementos que son rudimentarios, que no tienen un proceso de manufacturación, que son inespecíficos en el calibre, por lo cual tienen cierta peligrosidad en su manipulación. Hay distintos patrones que tienen que ser analizados al momento de hacer una pericia sobre ello. Y, digamos, tiene una complejidad mucho más importante de lo que uno puede llegar a ver. Ustedes calculen que hoy un ingeniero de armamento más o menos transita una carrera de unos 7 a 9 años. Acá estamos hablando de personas que en el patio de su casa están soldando dos caños o utilizando piezas de un arma de fuego convencional, modificándolas a estas piezas o ocupando parte de las mismas para tener un arma de fuego. En este caso en particular que está viendo usted ahí, era un arma neumática, un aire comprimido, el 5,5, modificado para usar cartuchería calibre .22. Ahora, ¿qué es la investigación criminal? ¿Y cuál es el rol que va a tener la balística dentro de ello? Obviamente la investigación criminal es tratar de descubrir algo. Es tratar de realizar todas aquellas actividades propias de forma sistemática para adquirir todo ese conocimiento que me propongan una hipótesis concreta sobre la materia específica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la investigación? Básicamente es descubrir la verdad. Se investiga, se determina quiénes son los participantes, con qué elementos, se recolectan y se conservan las pruebas, se identifican a los involucrados, se aportan las pruebas al procedimiento, se trazan las distintas hipótesis, se reconstruyen las mismas, se emplea el método científico y se llega a lo que es la búsqueda de la verdad. En definitiva, lo que tratamos de establecer son buscar aquellas relaciones en las distintas circunstancias investigadas, a partir de aquellos indicios colectados, aplicando el método científico sin lugar a duda, trazando las distintas hipótesis que van a permitir la reconstrucción de ese hecho criminal. Por lo cual, la balística, en un hecho de connotaciones de tinte balístico, va a tener un rol preponderante. Y dentro de ese rol preponderante, se desprende como una de las ramas específicas de la criminalística. Ahora bien, no podemos hablar de investigación criminal y el rol que ocupa la balística, sí la casuística. Y acá le traigo en particular algunos casos para que podamos trabajar en consecuencia. Este es un homicidio que ocurrió, yo estoy en este momento, estoy en mi despacho, estoy trabajando, estoy en la capital, la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia, en la Argentina, a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, hacia el norte. Y este homicidio, la capital, la provincia, y este homicidio ocurre a 240 kilómetros de la ciudad de Paraná. Una persona presentaba un orificio de arma de fuego, de disparo por un proyectil, disparado por arma de fuego, en la zona de la nuca, como se ve bien ahí en la fotografía. Obviamente se veía a corta distancia, tenía un ahumamiento y demás. Dentro de la escena había tenido una... Había estado compartiendo esta persona con un conocido, con un amigo, y dentro de la escena encontramos un revólver calibre 38 largo, el cual estaba adentro de una bacha, con agua constante, cayendo. Obviamente que para desvirtuar aquella posibilidad de toma de ADN, de recibo de disparo y demás. En el devenir de investigación, esta persona había estado con un amigo, habían estado compartiendo bebida alcohólica, un momento de ocio con otras personas, y se determina, por en base a algunas lesiones que tenían los brazos, que podía tener alguna participación, dado que a Rosatelli, la víctima, le habían robado una cierta cantidad de dinero, dólares y demás, que lo tenía en un mueble, entre el mueble y el techo, con lo cual, para meter la mano y poder sacarlo ahí, tenía que romper parte de ello, y tenía escoriación en los brazos. Cuando lo estamos tratando, procesando el cuerpo del posible imputado, que hasta la postre era un amigo que había estado ahí, se había ido, y vuelve, y estaba fallecido su amigo, así no había ninguna percepción en principio. Cuando lo estamos procesando el cuerpo, empezamos a ver la herida en los brazos, y le encontramos unas virutas de madera sobre el pecho, sobre los vellos del pecho, esa viruta después fue procesada, y nos dio compatibilidad absoluta con la misma madera que estaba en el ropero, que había roto esta persona, y que después a la postre, le habían quedado residuos de la madera en el pecho, a el imputado. Más allá de eso, se hace un allanamiento en la casa de Marcicano, y dentro del allanamiento de Marcicano, acuérdense, teníamos un arma de fuego en los lugares de hecho, y dentro del allanamiento, encuentro en esa gaveta que está ahí, un cartucho percutido en un disparador. Es decir, tenía un accionamiento, pero era ineficaz. El percutor había golpeado, sobre la cápsula iniciadora, el primer, la mezcla fulminante, no se había iniciado por alguna eficiencia al mismo, pero le había trasladado su identidad forense. ¿La identidad forense de qué? Del arma que se había ocupado. Cuando hacemos el cotejo, nosotros contamos, somos la única provincia, ya voy a tocarlo un poquito más adelante, somos la única provincia que tiene cuatro microcontrocomparadores, son todo el sistema 2D, lamentablemente, acá en la Argentina, el Zahid, que tiene una terminal de carga del BIS, está en Buenos Aires, no está descentralizado esa búsqueda, o esa terminal de carga o de gestión, que después tenga un almacenamiento en Buenos Aires, no importa, pero que tenga la posibilidad de cargarlo en distintas provincias, lamentablemente, con lo cual nosotros hemos optimizado mediante distintos software de gestión, de hecho, estamos haciendo uno, un sistema de gestión balística, que está asociado a un sistema SIC, de identidad geográfica, de modo tal de que podamos tener esa trazabilidad de la evidencia balística. Nosotros, como le decíamos, trajimos el cartucho percutivo disparado, lo cotejamos con el revólver, y nos dio positivo. Es decir, ya situamos un elemento de singular convicción, que era un cartucho percutivo disparado, disparado en la casa del imputado, todavía no habíamos procesado esa viruta en el vello del pecho, que ese cartucho estaba en la casa del imputado, y nos dio positivo con el revólver hallado en el lugar del hecho, o en el lugar de intervención, o en el lugar del crimen, donde se localizó la víctima. Ahora, ¿qué nos faltaba? Sacar el proyectil del cráneo del fallecido, y poder llegar a determinar esta compatibilidad directa. Entonces, el confronto no dio positivo, el proyectil testigo del arma de fuego no dio positivo con el proyectil que le sacaron de la cabeza del fallecido, el cartucho percutivo disparado no dio positivo con el arma, con lo cual, teníamos un triángulo de interrelación inmediata. Atado a las pruebas que se le iban dando a la fiscalía, en esa idea de la palabra, Marzicano se... se otorga su culpabilidad, lo dice en la celda del penal de la Unidad Cancelaria de Concordia, después fue sometido a juicio, igualmente se le dio una condena perpetua, terminó falleciendo en la cárcel. Entonces, ahí estamos viendo cómo una pericia fue triangulada con un índice balístico localizado en el lugar, o en el lugar de intervención, en el escenario del crimen, con un proyectil que le sacaron de la cabeza a una víctima, y con un cartucho percutido, no había disparado, que estaba en la casa de esta persona. Obviamente que teníamos ciertos elementos para llegar a él. Ahora van a ver este caso en particular, en donde los elementos eran muy pobres, pero aún así, cuando les cuente lo que es la parte esencial de este hecho, no lo van a poder creer. Marcelo Comar, fue sentenciado de 16 años, hubo un robo en la zona de Campaña, nosotros decimos zona rural, acá en la ciudad de Paraná, en donde matan a una persona. Del homicidio de esta persona se encuentra un proyectil calibre 9 milímetro y un par de vainas, que lo van a ver ahora, pero a la víctima lo matan con un arma de fuego calibre 22 que nunca fue hallada. Las vainas localizadas en el lugar derecho, están acá a la derecha, dos vainas y un proyectil. Pues bien, con el devenir de la causa, no había forma de poder asociar a Medrano Moisés, imputado, que tenía a lo lejos, con el hecho en sí. Cuando se le hicieron varios allanamientos, dentro de una copa que tenía en una mesa de luz al lado de la cama, a esta persona se le secuestra este cartucho que está viendo usted ahí, que tiene al menos tres accionamientos bien marcados, tres accionamientos bien marcados. Es decir, que es un cartucho, esta es mi arma de fuego, no sé si alguno puede acceder a ver en mi cámara, pero bueno, si tengo mi arma de fuego significa de que la persona va a montar el arma, va a cargar la misma, lleva un cartucho de recámara, pero no efectúa el disparo. Quizás porque en el enfrentamiento no ameritaba ello, o porque la situación de supervivencia ya estaba bastante clara, por alguna circunstancia no efectúa el disparo. Bueno, ese proceso lo hizo en al menos tres ocasiones, y ese cartucho estaba en una copa al lado de una mesa de luz, un elemento, un mobiliario al lado de la cama de esta persona de Medrano. Con el devenir de los años, la fiscal de la causa me habla, me nos pregunta qué podíamos hacer, le digo, ¿usted tiene ese cartucho? ¿Sabe qué? Ese cartucho así como está, tráetelo, mételo en un sobre, tráigalo acá, no lo mueva, no hagan absolutamente nada, porque tenemos las vainas, y si ese cartucho alguna vez estuvo en el arma de fuego, puede tener esas huellas de accionamiento que van a ser pasibles de ser cotejadas, confrontadas y a la postre determinar que hay una relación metodológica, científica, de identidad forense entre lo que es la vaina servida en el lugar del hecho y ese cartucho incriminado. Y nos dio positivo, tuvimos huellas de accionamiento propias de la uña, del votador, un poco lo que era la parte inferior del espaldón, plano de cierre y demás, y pudimos localizar hasta 60 aumentos de esa característica que a la postre sustentaron la imputación de la fiscalía y se lo condenó a 16 años. Dentro de lo que fue el debate, el imputado en última instancia, cuando le toca dirigirse hacia el tribunal, tuvo una sorpresa y felicitó al personal de la dirección, yo soy el jefe de la dirección de la dirección criminalística, de la policía de Entre Ríos, felicitó a nuestro personal porque él no se la veía venir y esa pericia nunca pensó que se iba a realizar y nunca pensó que se iba a sostener en el tiempo y la verdad que hicimos una demostración empírica con un cartucho inerte dentro del debate y el jurado pluripersonal de tres jueces lo condenó a la pena de 16 años. Entonces ahí estamos viendo en el caso anterior era un cartucho percutivo disparado pero había un accionamiento pleno porque había un proyectil en la cabeza de la víctima. Acá estamos hablando de una huella llena de mente. Es decir, no hubo disparo. No hubo disparo y sin embargo pudimos hacerse confronte y pudimos llegar a determinar esa identidad forense. Cabe destacar que este hombre era policía en la provincia de Entre Ríos se lo dio de baja oportunamente dado la sospecha que teníamos en la materia y él acusó de que le habían robado el arma porque la provincia de Entre Ríos es la única también en una cuestión muy importante que es la base balística sobre las armas de las policías. Nosotros no tenemos portamos el arma de manera circunstancial. Yo tengo una Glock el día que me olvide me retiro la policía la devuelvo a la pistola la pongo a disposición de la institución policial. Cada vez que la policía toma una muestra lo hacen en el uso de la potestad que le compete dado que es su patrimonio y los funcionarios públicos los policías la aportan de manera circunstancial. Se le toman dos muestras testigos dos vainas servidas dos proyectiles esos son ingresados a una base de datos general que están en funcionamiento del año 2011 y en el caso de que ese funcionario diga que le robaron el arma se sube esa muestra y se carga el microcopio y empieza en la constante búsqueda. ¿Qué pasa? Medrano cuando le tocaba hacer la prueba él no apareció no apareció se lo obligó a que fuera y acusó de que se le habían robado el arma y justo había unas cámaras de seguridad y se determinó que no había pasado nunca ese hecho con lo cual también el peculado como una figura penal le entró dentro de la sanción. Entonces eso viene a colación de que no tenía el arma de fuego pero sí un cartucho que lo logró unir con la vaina servida en el lugar. Este es un homicidio de un bebé de 11 meses esta persona que está a la derecha acordó ocho años de prisión esto fue hace un par de años en 2015 esta persona se acerca a la casa de la familia Sosa y Sosa y el muchacho de la palma de apellido y efectúa una cierta cantidad de disparos había una desaveniencia de tinte personal entre una familia y la otra y justo una chica pasa con un bebé en brazo para tratar de guarecerse desde una pieza hacia otra habitación y un proyectil le perfora la cabeza al bebé y lo mata en el lugar obviamente cuando nosotros fuimos recolectamos cierta cantidad de vainas esta persona para tratar de llegar a un acuerdo abreviado con la fiscalía entrega esa arma que usted también va acá que es una FM High Power modelo detective es una marca de fabricaciones militar argentina y este revolver cuando nosotros vemos las vainas en el microscopio determinamos en forma muy inmediata por marcas de clase específicas que estamos hablando de otra arma de fuego yo me comunico con el fiscal le digo mire doctor busque una pistola una Versa Thunder 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 9 Pro o Thunder en esa gama seguramente la vamos a tener es decir nosotros fuimos orientando la investigación en la medida que analizamos microscópicamente esas vainas y el fiscal me pregunta ¿por qué? le digo porque por las características que tiene me permite determinar esas marcas de clase más allá de la subclase identificativa orientar la investigación a que lo que se había utilizado era un tipo de arma particular ustedes ven ahora una imagen que es traslado de la entidad forense de esa arma de fuego y a la derecha ven todas versas consecutivas y uno lo analiza en particular van a ver que tiene las mismas características que son propias del mecanizado del trefilado de la manufacturación de ese modelo y vamos a ver ahora que hay una obviamente que van a hablar mucho después Javier va a hablar sobre el astilo distintos criterios vamos a ver que hay algunos criterios establecidos en el GRC pero eso es lo que nosotros tenemos que inculcar como peritos balísticos o como investigadores la posibilidad como recién lo decía el ingeniero que me precedió de una huella balística un banco nacional de huella balística que nos permita no solamente la identidad del arma de fuego porque sería ya la frutilla del postre sino orientar la investigación en la medida que busquen como en este caso en particular una Versa Thunder la cual se buscó se encontró la persona esta la entrega para acceder al abreviado y nosotros yo siempre le digo esto contamos una historia a través de un arma de fuego esa arma de fuego había sido robada a una persona la cual había fallecido el hijo viene le dice mami quiero portar el arma porque pertenece una fuerza de seguridad quiero portar el arma de papi y tiene que estar en el ropero va a la buja el ropero no estaba no estaba no estaba la cuestión es que bueno hacen la denuncia y el único hecho singular que había tenido esa familia es que dos semanas antes habían contratado una empleada doméstica la empleada doméstica luego se dejó de ir a trabajar no saben por qué y es porque ya tenía su poder un arma de fuego y esa arma de fuego es la que después se determinó que es la utilizada en el crimen se las presento es a Versa Thunder entonces como le decía por marca de clase podemos llegar a determinar diferencias así largamente nosotros tenemos establecidos por lo menos 32 modelos distintos obviamente que de cada marca específica es decir de distintas marcas estamos trabajando con alrededor 50 marcas distintas de Agdal de Taurus de Pietro Beretta de Versa de FM High Power de los modelos clásicos detective es decir hemos estado trabajando por qué qué es lo que nosotros carecemos lo que ustedes tienen señores colombianos ustedes tienen un Sukoba o lo que tiene la Policía Federal con el SAID o las terminales que puede ya tener con el Evo Finder o mañana seguramente Javier le va a mostrar quizás lo que es el C-HOO o el Arfus ID es decir nosotros trabajamos con metodología con este análisis empírico de las muestras a partir de lo que el GRC nos va a determinar los distintos patrones que baja la FI acá fíjense que hay una Glock modelo G1 o G4 en comparación con una Versa claramente las diferencias son radicales o bien como van a ver ahora una 95 clásico con una Versa está una FM High Power un elemento de origen nacional de fabricaciones militares ven como el tresfilado el espaldón tiene curvas esas son características propias del mismo de lo que es mecanizado de este frente a lo que es Versa en ese tresfilado que tiene líneas rectas paralelas verticales si se quiere ¿no? ¿lo podemos cambiar? sí, lo vamos a cambiar ¿y podemos traer otro? sí, podemos traer otro esta es una Pietro Beretta FS 92 entonces podemos llegar a establecer una multiplicidad de características propias de lo que son las marcas de clase que me van a permitir orientar esa investigación y a partir de esa orientación de la investigación yo le voy a determinar al fiscal o a quien tenga a su cargo la investigación una información de singular importancia que es decirle escuchá tenés que ir por este lado es decir te voy acotando el paquete de búsqueda de esa arma de fuego ¿cómo se determina la identidad forense de un arma de fuego? se determina a partir de la visualización microscópica de las características que va a dejar en los factores de análisis propios de la percusión del accionamiento por distintos principios criminalísticos como son la reproducción el de cambio el de identidad sin lugar a duda el de el de principios físicos de acción-reacción de la ley de Newton es decir tenemos muchos principios criminalísticos que vienen al auxilio de lo que es la determinación analítica de la identidad forense algunos dicen personalidad de la arma de fuego yo le escapo ese concepto porque era una persona pero si es una cosa que le va a transmitir su identidad una imagen tomada con un boroscopio de esa misma arma de fuego un tubo cañón obviamente que el tubo cañón tiene toda esta característica propia de su identidad por ahí sería muy exceso si no podemos hablar de lo que es la manufacturación de tubo cañón pero si le traigo acá lo que es el tubo cañón poligonal mejorado de una Glock G5 nosotros hemos hecho ensayos con una estructura de una Glock G3 modelo 19 y una Glock G5 25 y el largo tubo cañón nos dio igual lo hemos encastrado en el mismo sistema y hemos disparado es decir hemos hecho varias cuestiones de análisis experimentales ¿por qué? porque el año pasado en noviembre tuvimos un triple homicidio acá en la ciudad de Paraná la verdad que fue un hecho de cierta connotación pública para que usted se une idea Paraná tiene nosotros tenemos alrededor de mil intervenciones al año más o menos tenemos jurisdicción en toda la provincia lo que sí tenemos alrededor de 30 homicidios al año con una resolución del 99% de los mismos la verdad que es un trabajo concatenado en la parte de investigación de homicidios de investigación en general y no solo de criminalística que aportamos nuestro granito de arena como dato de color con respecto al nuevo tubo cañón mejorado poligonal de la Glock G5 podemos decir que está recuperando alrededor de un 30% más de esos gases utilizados en lo que es la velocidad inicial que le va a trasladar el proyectil y con ello el alcance nosotros estamos probando una Glock G19 en alrededor de 310 315 metros por segundo cuando estamos hablando de una de una de una Glock G5 340 360 370 metros por segundo como esta característica porque ese tubo cañón poligonal se lo está brindando un aprovechamiento aún mayor y eso señores es parte también de lo que es la balística dentro de la investigación digital esta es la percusión de una Glock G5 seguramente ya la conocen cambió el diseño en lo que era rectangular o ese rectángulo que se veía del oído bien marcado esa percusión centralizada ahora tenemos un oído más elíptico parece una pera no pierdo obviamente algunas características propias de lo que es el diseño estructural en lo que es lo ergonómico lo que es la estructura genérica de la misma pero si ha ganado en algunas cuestiones como el gring y demás que son muy afines a lo que es el tirador obviamente que nosotros empezamos a hacer algunas investigaciones a partir de lo que fue el triple crimen una semblanza totalmente del narcotráfico a partir de ello le traje un video espero que se pueda ver creo que es bastante gráfico a ver si lo podemos ver el video ahí está van a ver que viene una motocicleta hay unas personas que están esperando vacunar o están hablando con ella la motocicleta viene lo están viendo se baja el de la motocicleta los corre mata dos ahí ahí no van en el lugar el que viene de soporte de la motocicleta lo busca lo retira efectuó más de 20 disparos erró solamente dos esta persona después va y lo busca y efectúa más disparos a uno que se había fugado del lugar que termina tirándose en un terreno baldío y por último en una casa mata a la tercera víctima obviamente cuando encontramos las vainas nosotros lo primero que dijimos a la fiscalía es el arma que utilizaron justamente una Gloge 5 en este caso en particular obviamente que eso fue el puntal específico para que la investigación camine ahora que es lo que nosotros necesitamos como balístico en una investigación criminal brindarle a la misma la mayor cantidad de datos ya sea de balística interior exterior de trayectoria obviamente que tendrá su vicisitud en cuanto a los rebotes directos indirectos a la distancia de disparos el tipo de arma no es lo mismo un arma convencional a una no convencional y todas esas modificaciones que puede haber que ya dijimos que ahora se lo voy a citar obviamente que Interpol trabaja con su IV tenemos IV por acá hay algunos software de lo que son aquellos que le permiten esa base de datos y esa trazabilidad de la evidencia balística pero necesariamente tiene que haber una coordinación una metodología de trabajo en procura de tener todo un mismo objetivo y que tengamos la posibilidad de ese acceso a la tecnología hoy en la Argentina se está dando el seminario nacional de policía científica de criminalística y en balística se expuso sobre el SAIR que es el sistema automático de identificación balística con el que cuenta la Argentina lamentablemente si no hay una una descentralización y que todas las provincias tengamos acceso a esa a esa posibilidad de cargar nuestras muestras es muy complicado de forma logística ustedes tienen muy articulado tienen más de 45 terminales de su copa si no me equivoco dentro de lo que es el país yo he hablado con Jorge en su momento estando en Buenos Aires con intenciones de ver la posibilidad de traer una terminal para acá obviamente que la pandemia nos truncó nuestro seño y bueno empezamos a trabajar con este software de gestión descentralizado obviamente un software gestión de trazabilidad balística poder asociarle distintos puntos de inflexión esta información en los hechos y a partir de eso hace una trazabilidad de la evidencia pero un cotejo o la posibilidad de que un cotejo balístico sea automatizado ya lo dijo Todd Wheeler te saca ese 18% de margen de error que tenemos nosotros los operadores de microscopio con una visualización 2D Todd Wheeler fue muy específico al determinar esta posibilidad del margen de error en nuestra experiencia por eso que debemos de optimizar como control de calidad o control de gestión de laboratorio del 17-025 y demás normas internacionales en el caso particular acá en Argentina y en mi división por ejemplo en mi dirección criminalística una perisa tiene 7 controles de calidad eso nos permite de que acotemos a lo ínfimo el margen de error y siempre en causas complejas hay importancia es un meeting una reunión entre distintos peritos involucrados y con lo que tiene la cabeza de gestión de la división o de la dirección que procura de brindar una información lo más pulida posible sin vicios posibles en unidad sin problemas con respecto a las formalidades pero también a las cuestiones de fondo del conocimiento obviamente que lo principal inconveniente que vamos a tener nosotros van a ser que hay un sesgo estadístico de todos los hechos en particular que no se carga hay una falta de capacidad o de recursos básicamente y una incomunicación en lo que puede llegar a ser entre los distintos tratos judiciales que toman adelante la investigación y los gabinetes periciales por último y tratando de volar como lo hizo el ingeniero hace un ratito le traigo porque no todo es color de rosa con la balística como bien sabemos las causas son muy complejas muy complicadas muchas veces nosotros trabajamos con la parte química química balística con lo que todo residuo de disparo con el médico forense con todo lo que es una escenología que lo van a dar mañana los chicos Ezequiel Vázquez y el doctor Grubiza creo que es un caso son cuestiones muy particulares también e importante no es lo mismo encontrar un anillo de fish bien determinado a que solamente tenga el ano de jugamiento no es lo mismo un ahumamiento un disparo que hay que dejar eso ya lo van a ver mañana pero muchas veces cuando tenemos armas de fuego totalmente convencionales no convencionales perdón o atípicas algunas cuestiones generalmente suelen complicarse este fue el caso donde un chico quiere pegarle al padre no lo quiere matar sino que le quiere pegar con su arma tumbera de fabricación casera hechiza artesanal para nosotros no convencional le quiere pegar a la cabeza y dado los rudimentarios del equipamiento cuando lleva hacia atrás la misma y hacia adelante para golpearle se dispara con tanta mala suerte de que termina falleciendo el abuelo había toda una cuestión de consumo estupefaciente del menor lamentablemente pero fíjense este cartucho que está acá tiene un sostén de contención sobre lo que es la garganta del mismo que es de alambre eso ya nos indicaba que estamos ante un elemento por lo menos raro o capaz que no era raro pero en un calibre específico le estaban dando esta posibilidad de que sea específico a ese cartucho y cuando se lo detiene al menor se localiza este arma de fuego fíjense la característica que tenía ese cartucho estaba alojado en la recámara tenía lo mismo que es el que se encontró dentro de su pertenencia se lo detuvo al menor justamente antes que se estaba por suicidar eso fue algo bueno porque bueno se trató de cuidar la vida del mismo más allá de toda la situación en la cual tocó vivir ahora bien teníamos el arma y se le saca de la cabeza un proyectil entonces había que cotejarlo al mismo y así bueno hicimos todo análisis un montón de análisis experimentales sobre el arma de fuego fíjense el percutor que tenía una aguja muy prominente porque no es original digamos entonces dentro de esa no originalidad usted calcula que esto está medido establecido por ingenieros en armamento como le dije hoy y esto está hecho por una persona con un caño de gas esto es un caño de gas por el cual se traslada gas gas natural comprimido pero bueno del proyectil de la cabeza de la persona le sacan este proyectil perdón de la cabeza de la persona y tenía que ser cotejado entonces bueno hicimos distintos disparos testigos hasta que logramos determinar esa característica propia de un paso hicimos alrededor de 5 o 6 disparos del paso que era el choque del proyectil en ese bamboleo si se quiere por la diferencia de diámetro que era del proyectil a lo que obraba como tubo cañón hasta que tuvimos una zona de contacto hábil que nos permitió cotejar y tuvimos esta determinación es decir que cerramos de que ese elemento esa arma de fuego no convencional había sido utilizada en el homicidio de esta persona y le acercamos a la postre de la fiscalía el elemento de singular convicción a los fines de terminar más allá después de la determinación analógica de resuelto y paro en el apartado de identificación de otros elementos que hoy por hoy por lo menos en nuestro país en México pues hemos estado conllevando que son la aplicación de artefactos explosivos improvisados para comisiones directivas antes de continuar pues debemos hacernos la pregunta fundamental que es la microscopía y que entendemos con microscopía principalmente porque muchos de nosotros como peritos ya sean oficiales o particulares de alguna manera nos basamos precisamente en esta técnica en este método para poder desarrollar un análisis crucial propiamente de nuestros inicios balísticos y propiamente de las armas de fuego aquí sabemos que la microscopía pues es un conjunto de técnicas un conjunto de métodos que en pocas palabras nos va a permitir visualizar de manera directa las características generales particulares de los elementos que sometemos a eso y dentro de esos métodos que contempla la microscopía como una herramienta de identificación encontramos preponderantemente la microscopía óptica la confocal la electrónica de barrido que hoy por hoy es una de las más viables precisamente para realizar análisis microscópicos de características cuantitativas de elementos no deflagrados productos de un disparo por arma de fuego estoy hablando de los famosos RIDAD los residuos inorgánicos por disparo de arma de fuego en esta particularidad lo interesante de rescatar de la microscopía pues es que nosotros como peritos en balística utilizamos esta herramienta o esta técnica con el fin de poder obtener información macroscópica y microscópica principalmente la microscópica a efecto de poder analizar elementos de clase elementos de subclase elementos como marcas particulares o individuales que conformen a esos criterios que nos permiten de alguna manera corroborar la procedencia de la marca la procedencia propiamente del elemento balístico y por qué no de las herramientas que fueron utilizadas para la elaboración de ciertos elementos directivos partiendo de esto lo interesante es conocer el concepto de herramienta y aquí me permito colocar dos conceptos fundamentales que me parecen bastante importante mencionar sobre todo porque debemos aterrizar de dónde provienen esas marcas y sobre todo cómo se desarrollan en este sentido si nosotros hablamos propiamente de las herramientas sabemos que pueden ser múltiples elementos múltiples dispositivos que en años anteriores pues eran forjados eran desarrollados eran elaborados propiamente a base de hierro sin embargo hoy por hoy entendemos que algunas herramientas no van a tener principalmente este compuesto como su base de formación de forjado y que vamos a tener diferentes herramientas cuyos materiales van a ser propiamente totalmente aleatorios entonces lo interesante de recalcar en parte de las herramientas principalmente pues es que estas requieren una fuerza física para poder ser utilizadas en la mayor parte de las herramientas ejercemos presión ejercemos propiamente una fuerza que gracias a esa presión gracias a esa fuerza gracias a esa transición propiamente de energía mecánica vamos a poder desarrollar una marca si un marcaje una serie de líneas de estrías o propiamente de elementos de impacto que nos van a proporcionar información clave para establecer el origen propiamente de esa herramienta utilizada si es que tiene relación propiamente con un hecho delictivo estas marcas de herramientas podemos nosotros conceptualizarlas y propiamente me permito colocar este concepto que de alguna manera traté de encuadrar precisamente por la connotación de lo que tratamos de estudiar características físicas que pueden ser macroscópicas que podemos visualizar de forma muy general sin la necesidad de la implementación de un material óptico como lo que es un microscopio pero también es importante entender que vamos a tener características microscópicas donde si vamos a necesitar el apoyo de la microscopía a partir de las técnicas ópticas con focales o electrónicos de barrido dependiendo de la necesidad del perito por querer estudiar estas marcas y sin embargo cuando nosotros aplicamos la microscopía evidentemente es para analizar esas marcas pequeñas esas marcas diminutas que nos pueden orientar sobre todo a determinar el origen o la diferencia de esa marca principalmente cuando hablamos preponderantemente de elementos balísticos esta fotografía que nosotros tenemos aquí a la vista nos muestra preponderantemente un casquillo que creo que se nota a la vista de esta diapositiva las marcas que se efectuaron propiamente en el culote del casquillo propiamente un daño considerable que esto fue desarrollado precisamente porque el casquillo se atoró en la recámara del cañón y que propiamente el cañón presentaba un efecto de cobrización en su interior generando un marcaje en el contorno del cuerpo del casquillo y para poder extraerlo se tuvo que hacer apoyo o sea se tuvo que apoyar precisamente de una herramienta muy poco convencional para extraer el elemento balístico entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo muy claro de cómo estas marcas de forma muy general se pueden apreciar sin la necesidad de la implementación de una técnica microscópica sin embargo si nosotros queremos individualizar el origen de esa marca forzosamente debemos apoyarnos propiamente de la microscopía para poder individualizarlas esto nos lleva propiamente a la identificación de las marcas de herramienta y me permito compartir un concepto de quien para nosotros en México pues es un referente nacional y también internacional en la balística forense el maestro Octavio y que propiamente nos habla de que es un análisis empírico comparativo y hago énfasis en estas dos palabras empírico a partir de la experiencia de la formación del adiestramiento que tenga el perito a efecto de poder ubicar de poder clasificar esas marcas y sobre todo el adiestramiento la preparación y el estudio que tenga el perito para poder utilizar esas marcas a efecto de realizar un examen comparativo que permita determinar en este sentido el origen de esta marca de herramienta como es prácticamente un área de oportunidad para todos los peritos en balística y sobre todo hablo aquí por mi país donde algunos compañeros ya se están especializando en su mayoría en esta parte hablamos de que la examinación la identificación de las marcas de herramienta forzosamente podría catalogarse como una ciencia una ciencia que requiere de una metodología de una técnica o de técnicas derivadas que permitan en este sentido el dar respuesta a la identificación propiamente de las armas de fuego y de herramientas que han sido utilizadas para la manufactura la elaboración de ciertos dispositivos que tengan relación con un hecho delictuoso esto nos lleva propiamente a entender que existen dos proposiciones fundamentales que considero la mayoría de nosotros hemos escuchado o hemos manejado a efecto de poder realizar una comparativa en el campo hablamos principalmente de que la mayoría de los procesos de fabricación de herramientas de cualquiera de estos instrumentos implica forzosamente la transferencia de las marcas rápidamente cambiantes que estas marcas pueden ser transitorias que pueden cambiar dependiendo de los procesos a los cuales los elementos tanto balísticos como ciertas herramientas se llegan a someter y esta característica pues nos da la idea de poder entender que existen marcas que se pueden llegar a efectuar o elementos que se pueden llegar a efectuar por desgaste de las herramientas por un exceso o un exceso a fuerza o compresión de la misma herramienta sobre el producto y dependiendo también del tipo de material donde se desarrolle esa impresión o esa marca hablamos también de ciertos residuos metálicos o metalizados que pueden llegar a generar una marca totalmente diferente entre ciertos patrones microscópicos y que pueden llegar en algún momento a generar una variabilidad en la comparativa o en la microcomparativa la mayor parte de las marcas de herramienta que nosotros hemos podido ubicar o analizar en su mayoría ya sea dentro de elementos balísticos principalmente pues tienen una relación proporcional con el desgaste propiamente del cañón hablando específicamente de los campos y de las estrellas otros por corrosión hacia el mismo material o principalmente por un maltrato un descuido o una falta de mantenimiento sobre el soporte o sobre el material del cual estamos trabajando cuando hablamos de esta clasificación de las marcas de herramienta inmediatamente debemos entender que estas marcas ya sea propiamente para la transición de elementos prácticamente concordantes hacia elementos balísticos hablamos propiamente de ciertas marcas de impresión y de compresión un ejemplo muy referenciado que podemos tomar en consideración pues es la transición de la marca de placa de sierra de obturador o del espadón de sierra del arma de fuego principalmente de las pistolas o de las armas que tiene el cerrojo hacia lo que es la base del casquillo que sería el culote donde podemos apreciar esta característica de la marca propiamente del obturador hablamos también por compresión que otras marcas pueden desarrollarse a través de la presión ejercida por la transición de la energía potencial hablando desde el martillo percutor hacia la aguja percutora sobre el plano principalmente del primer o del fulminante que forma parte del elemento balístico en este caso de un cartucho otras marcas que se pueden clasificar por estriado rayado principalmente una de las que nosotros conocemos con mayor abundancia son la transición de las marcas del estriado del tubo cañón hacia los proyectiles disparados por armas de fuego donde sabemos perfectamente que vamos a encontrar campos y estrías y que estos elementos como ya vimos en ponencias anteriores nos pueden dar información propiamente referente sobre el cañón el tipo de cañón que se utilizó la dirección propiamente del ánima correspondiente y aplicando propiamente apoyo de la guía GRC pues podemos establecer en algunas características pues el tipo de arma fabricación y modelo que se pudo llegar a utilizar en relación a las características microscópicas y metalógicas que se aprecian en el cuerpo propiamente del proyectil y hay otra preferencia que habla principalmente de las marcas por combustión y esto va ligado preponderantemente a los artefactos explosivos va ligado preponderantemente a fenómenos de explosión principalmente también a la implementación de ciertos materiales como los sopletes para poder comportar ciertos materiales o ciertas láminas y técnicamente en este apartado lo que vamos a poder visualizar pues es la alteración y la modificación del soporte que llega a desarrollarse preponderantemente por las altas temperaturas donde se llegan a desarrollar este tipo de marcajes en el caso de las marcas de interés forense en elementos balísticos pues propiamente recordándolo ya mencionado elementos relacionados a los campos y las estrías ubicado principalmente en los proyectiles disparados por armas de fuego hablando propiamente de las marcas de obturador las placas de cierre como las conocemos aquí en nuestro país principalmente pues la transferencia de las marcas por efecto de la presión o de la compresión entre un plano más resistente a un plano menos resistente que permitirá una transición de marcas negativas a marcas positivas en el caso de las marcas del extractor hacia el reborde o el plano de lo que es el culote de los casquillos pues podemos llegar a encontrar este tipo de marcajes que de alguna manera pues en su mayoría van a ser marcas por compresión pero que van a tener una característica estriada similar propiamente a las obtenidas en los proyectiles disparados por armas de fuego solamente con características totalmente diferentes en cuanto a amplitud o longitud de la misma encontramos marcas de percusión que sabemos perfectamente que cada fabricante diseña de acuerdo a las necesidades de acuerdo a la categorización del instrumento un percutor con una forma totalmente diferente y de aquí proviene la premisa principal de las características de clase subclase las marcas individuales que nosotros podemos llegar a ubicar propiamente en los elementos balísticos existe por mencionar y lo sabemos perfectamente marcas que van a de alguna manera generar una coincidencia de acuerdo al patrón de forma que tienen en relación a la marca de percusión y es que las marcas de herramienta principalmente a partir de los percutores impartidas sobre objetos por diferentes instrumentos pues rara vez muestran concordancias suficientes para generar que un perito calificado pueda concluir que los objetos fueron marcados por la misma herramienta sin embargo a partir del estudio microcomparativo en relación a las marcas de clase pues de alguna manera el perito tiene la suficiente información y la experiencia partiendo del concepto de lo que es la identificación de marcas de herramienta a establecer si se puede seguir desarrollando la comparativa o en este caso se efectúa un proceso de eliminación por no tener una característica de clase bien definida es decir una marca de percusión circular un ejemplo muy claro y tenemos a lo mejor en otro casquillo del mismo calibre una marca de percusión rectangular que en algún momento fue muy visualizada por las armas de fuego de la empresa Glock que inmediatamente decíamos es una percusión rectangular sobre el plano difuminante es pertenece o tenemos la idea de que es propiamente de un arma de esta categoría entonces teniendo en cuenta que estos patrones de clase no son coincidentes mediante una visualización macroscópica pues se sobreentiende que no hay una necesidad de someter un estudio tan riguroso por este tipo de características y nos vamos precisamente por la eliminación a partir de las marcas de clase que no son coincidentes en el caso de las marcas del expulsor el votador o el eyector como también lo llegamos a conocer pues sabemos que van a imprimir o van a desarrollar marcas precisamente por las partes mínimas y superficiales que conforman el contorno del casquillo a nivel del culote y que propiamente gracias a una visualización extensa y un estudio en el campo se ha podido analizar diferentes patrones de marcas que se pueden llegar a ubicar en diferentes posiciones lo más usual es encontrar mediante la aplicación de una carátula de reloj la marca del extractor del expulsor perdón o del votador a un cuadrante horario marcado entre 7 y 8 dependiendo también del modelo y del tipo de arma de fuego que se somete a estudio lo interesante de esto es como nosotros aplicamos también esta técnica esta herramienta de identificación en el caso de los artefactos explosivos improvisados y recordemos que aquí de alguna manera pues vamos a tratar de apoyarnos de todos los recursos que nos permitan de alguna manera pues dar una respuesta fiable y de manera técnica y de manera científica a las instancias de administración y procuración de justicia antes de continuar pues debemos hacernos la pregunta ¿cómo catalogamos nosotros los artefactos explosivos improvisados? en pocas palabras sabemos que son esos dispositivos esos elementos que son diseñados que son armados de manera argumentaria y que de forma muy general pues están destinados principalmente a generar una detonación a generar una explosión con la firme intención de atentar contra la integridad física de una o más personas quien elabora un artefacto explosivo improvisado sabemos perfectamente que no lo hace con fines académicos no lo hace principalmente con fines recreativos sino que estamos notando visualizando acciones que pueden llegar a desencadenar múltiples fenómenos que pueden poner en peligro la vida de muchas personas de una o de varias personas entonces dentro de las características que se han visualizado que se han notado precisamente a la información recopilada a los estudios desarrollados en campo y sobre todo con también las restricciones que tenemos en nuestro país por ser un tema bastante dedicado sabemos que los componentes de estos artefactos exclusivos pues son en su mayoría materiales que se pueden tener al alcance de nuestras manos que podemos adquirir en tiendas o supermercados con un poco de conocimiento en química y en física podemos llegar a tener un dispositivo que cumpla con las especificaciones que uno desea lo interesante de esto es aterrizar y comprender que estos dispositivos estos artefactos exclusivos improvisados pues van a tener componentes que en su mayoría van a tener que ensamblarse con el apoyo propiamente de múltiples herramientas y estas herramientas van a generar patrones van a generar marcas que si son en su momento marcas bien definidas marcas bien establecidas por el armado el ensamblado de estos dispositivos cuando se suscite la detonación de estos artefactos y se desarrolle un lugar post-blast pues el perito criminalista tendrá que tener propiamente la información la capacitación y sobre todo el adiestramiento necesario para recolectar esos indicios que son de fundamental importancia propiamente en el campo del análisis de marcas de herramientas y sobre todo la mayor parte de los componentes de estos artefactos explosivos como lo acabo de mencionar pues requieren propiamente un ensamblado armado a través de ciertas herramientas principalmente los detonadores que pueden ser eléctricos los electrónicos o los estopines y que propiamente vamos a utilizar materiales en algunos casos especializados para poder ensamblar esos detonadores con artefacto explosivo o en su mayoría utilizar herramientas que son poco convencionales para poder de alguna manera articularlos en este sentido bien continuando con esta parte tenemos algunas imágenes que son propiamente reales de estos dispositivos y decimos las apariencias se engañan y porque decimos que las apariencias se engañan principalmente porque podemos recibir un paquete en el cual pareciera ser un triturador de carne pero ya a la vista de los rayos X pues empiezan a notar ciertos elementos que son discordantes como el producto que se aprecia en la caja y que estos elementos son propiamente referentes o hacen referencia propiamente a la constitución el ensamblado o la elaboración de un artefacto explosivo improvisado fuentes de poder múltiples conectores o cableados unos interruptores y que vuelvo a reiterar cada uno de estos elementos que fue colocado dentro de este dispositivo para aparentar precisamente un producto comercial ha sido ensamblado principalmente por herramientas que van a dejar marcas y que para nosotros por lo menos aquí en México pues es de fundamental importancia para poder analizar posteriormente si es que este artefacto exclusivo llega a tener éxito durante su implementación hemos tenido también algunas referencias sobre la implementación de este tipo de latas algunos dispositivos que son caseros en su mayoría y muy rudimentarios donde sobresalen lo que parecen ser cerillos electrónicos y eso también es importante de mencionar porque todo todo lo que se utiliza para elaborar un artefacto explosivo improvisado de manera muy meticulosa pues ha dejado una que otra marca que pueda de alguna manera pues apoyarnos en el análisis comparativo de las herramientas de las cuales se sospecha que les voy a ensamblar y técnicamente en este sentido porque nosotros hemos utilizado ese tipo de materiales para las instrucciones propiamente en materia de diseños y explosiones de manera científica pues se han encontrado este tipo de dispositivos donde sobresalen los cerillos electrónicos que lejos de fungir como un sistema de inicio prácticamente es un sistema de detonación a distancia mediante la colocación de cables dipolo y una fuente de poder de 9 voltios todo por transición de corriente eléctrica de un bajo voltaje pero que es fundamental para activar o detonar materiales explosivos como la pólvora negra que es la carga principal que se ha llegado a utilizar y que se ha llegado a encontrar en ciertas notificaciones por amenaza de bomba esta es otra vista previa propiamente de los fósforos eléctricos o de los cerillos eléctricos lo que genera mucha curiosidad y sobre todo quien ha tenido la oportunidad de ensamblarlos hacia un dispositivo explosivo a lo mejor con fines académicos principalmente para el adiestramiento y el análisis criminalístico del barrio postblast no me dejará mentir estos fósforos eléctricos cuando son adosados principalmente a una carga explosiva requiere que el adosamiento tenga el apoyo o la implementación de ciertas marcas de herramientas que a nivel de esta placa principal que es prácticamente transfusor de corriente pues van a encontrar marcas o se van a dejar marcas que permiten propiamente un análisis a partir de la teoría de características concordantes y que técnicamente pueden apoyarnos a tener o a desarrollar una idea preponderante de la herramienta de las herramientas que fueron utilizadas en algunos ejercicios que hemos tenido a bien desarrollar para capacitación en materia de análisis del bar postblast hemos llegado a encontrar propiamente residuos o restos de los fósforos eléctricos dependiendo del tipo de artefacto porque no es una situación muy general tampoco quiero llegar a un objeto particular pero hemos notado principalmente dentro de los artefactos que se han desarrollado con fines de capacitación precisamente que cuando nosotros la usamos mediante la aplicación de ciertas pinzas de presión estas marcas se imprimen principalmente en esta placa base de fósforo electrónico o de fósforo eléctrico claro el iniciador es en la punta y esto va a permitir la combustión inicial del material explosivo pero cuando se deben de usar forzosamente necesitamos la aplicación propiamente de material o elementos de herramienta que podamos nosotros visualizar esto es una vista bajo el microscopio a lo mejor la calidad no es la mejor pero ¿qué podemos observar bajo el análisis propiamente de este cerillo electrónico? pues visualizamos la zona de origen donde se desarrolla propiamente el proceso de combustión del material principal que almacena el cerillo electrónico que sería un compuesto de nitrocelulosa del cual pues fue sometido a química para un análisis de perfil tenemos placas secundarias estas placas secundarias que se desprenden precisamente por el fenómeno de la combustión a partir del compuesto principal y la cabeza principal del cerillo que forma una placa primaria lo interesante de esto es que a lo mejor no aprecia muy bien pero aquí se utilizó una pinza y esta pinza para poder adosarlo directamente al dispositivo o al artefacto explosivo directamente la carga principal dejó esta marca esta marca que parece semicircular por así manifestarlo y que si nosotros utilizáramos un microscopio con mayor amplitud mediante el apoyo de la microscopía óptica o la microscopía cofocal que sería una de las herramientas que nos dan una alta resolución permitiendo estudiar perfiles rugosideales alteraciones superficiales e inclusive las marcas de herramienta podemos tener patrones concordantes posiblemente con la herramienta que se pudo haber utilizado para el adosamiento de este detonador hacia propiamente el artefacto explosivo esto nos lleva propiamente a conocer la constitución del material explosivo digo aquí estamos observando otros elementos que pueden ser utilizados para elaboración de artefactos explosivos principalmente el córmino detonante o también se le conoce como prima corte lo interesante de este material digo almacena propiamente un alto explosivo en pequeñas proporciones como núcleo propiamente de este cordón o de este material y bajo el microscopio nos dimos a la tarea de analizar los elementos que se tienen dentro de estos materiales el corte sagital que se hace sobre este producto sobre este material que también funge como carga explosiva y que nos permite tener un patrón propiamente de la marca de herramienta a partir de un análisis bajo el mismo microscopio aplicando la técnica adecuada en este sentido observamos las microfibras de pent pentritan un alto explosivo en pequeñas proporciones la cubierta plastificada técnicamente que se aprecia y que permite de alguna manera que el material sea impermeable de alguna manera que la humedad no pueda traspasar con facilidad hacia la carga principal o a la carga base y que propiamente es factible para ser utilizado en situaciones donde se requiere sumergir ese tipo de material esclado por prevención en algunas circunstancias para ciertas capacitaciones y no incurrir propiamente en el daño la alteración o la modificación del material explosivo pues muchas veces este material se sella mediante la aplicación de cinta de PVC o cinta termostática la cinta de aislar que conocemos comúnmente y esto de alguna manera reforzaría que el material no tenga ahora sí que la capacidad de poder humedecerse de forma directa cuando va a ser subregido para una colocación de un material explosivo subacuático ¿no? en el caso por ejemplo de ciertas actividades pues hemos notado que cuando estos materiales son cortados precisamente por algún tipo de navaja algún tipo de este de cuchillo o de cualquier elemento este cortante pues se generan patrones patrones que son principales y que de alguna manera podrían apoyarnos a tener una referencia de la posible herramienta que fue utilizada pero vuelvo a repetir estos patrones de manera microscópica parecieran verse como cuando corta estela comúnmente ¿no? y observamos deshilachamientos observamos propiamente el desgaste de la capa protectora de la cubierta de inopermeable pero nos hemos percatado que como todo componente en su núcleo está reforzado por un plástico y posiblemente para el perito en explosivos o el perito en balística especializado en marcas de herramienta la parte superior no sea tan útil para poder realizar un estudio comparativo porque estamos de acuerdo que sobre la tema pues es prácticamente imposible realizar una comparativa de marca de herramienta podemos tener una idea podemos tener a lo mejor una orientación sin embargo las que vayan a imprimir las marcas específicas podrían llegar a ubicarse propiamente en la cubierta plastificada que está reforzada y que propiamente van a desarrollar marcas de profundidad marcas de estriado por la compresión bidireccional de la herramienta sobre el soporte y que vamos a poder notar con mayor facilidad con un microscopio que tenga una mejor resolución a efecto de poder analizar mucho mejor el patrón de la marca que se ubica dentro del mismo material esto nos llevaría propiamente a poder catalogar marcas de clase esas marcas intencionales o de diseño propiamente del fabricante que pueden ser comunes en un grupo particular y que provienen desde el ensamblado de esa herramienta como ya lo hemos platicado dentro de la generación y elaboración de estos artefactos explosivos de los que se han tenido también notificaciones pues siguen habiendo latas pero un poquito más sofisticadas en las cuales pues se aprecian propiamente detonadores del tipo eléctrico que estos forzosamente deben ser adosados a cables bipolo de corriente o de continuidad eléctrica que funcionan muy sencillamente con fuentes de poder de 9 volts y que técnicamente para ser adosados propiamente a estos cableados necesitan ser engarzados por un engarzador que prácticamente tendría la forma o la característica de una pinza pero que ese tipo de elemento va a imprimir una marca aquí estamos observando mediante estas flechas las referencias que nos hacen alusión a la fuente de poder al detonador con las características explosivas y la carga principal que mediante la aplicación de los rayos X pues nos dan propiamente una referencia de acuerdo a la coloración a una carga principal similar a la pólvora con otros compuestos combinantes estos detonadores de los cuales vimos en esta placa radiográfica pues nos dan la idea propiamente del patrón de continuidad que tiene la marca cuando lo imprime sobre el soporte bajo el cual fue implementado o utilizado y técnicamente vamos a encontrar estas marcas algo similares a las estrías propiamente en los proyectiles disparados por armas de fuego desde luego cuando se utilizan estos dispositivos para la elaboración de artefactos explosivos improvisados y posteriormente se ejecuta la detonación del mismo artefacto sabemos que vamos a tener un lugar post-blast un lugar después de la explosión que propiamente vamos a encontrar múltiples daños en el lugar de origen y que forzosamente de acuerdo a lo que establece la NFPA la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego una parte metodológica para hacerle frente a un lugar post-blast es ubicar el lugar de origen partiendo del lugar de origen podemos llegar a ubicar elementos concordantes con las posibles causas que originaron el siniestro y dentro de esas posibles causas vamos a encontrar fragmentos en un radio aproximado de unos 20 25 30 50 metros dependiendo del tipo de artefacto y la cantidad de carga explosiva utilizada para la detonación del mismo lo interesante de esto es que la fragmentación del dispositivo nos va a dar preponderantemente elementos residuales que propiamente van a ser de gran interés y que para nosotros en el campo forense pues requieren ser analizados bajo la vista del microscopio a efecto de poder realizar una comparativa siguiendo propiamente los recursos técnicos científicos para el análisis de estas muestras y como podemos notar pues dependiendo del tipo de engasador del tipo de herramienta dependiendo propiamente de la constitución de clase que tenga esa herramienta de acuerdo a la impresión sobre el soporte vamos a ubicar diferentes formas de las marcas son detonadores propiamente que pudieran ser del mismo fabricante pero nos estamos percatando que las marcas de engasado las marcas de adición entre los cables bipol o para un detonador eléctrico positivo y negativo propiamente este cordón detonante son totalmente diferentes estos detonadores eléctricos estos detonadores no eléctricos y que propiamente tienen una característica o un patrón totalmente diferente digo entre el detonador en medio y el detonador superior que parecieran tener las mismas marcas habría que cuantificar propiamente la longitud y la profundidad de la marca a efecto de establecer si son o no son propiamente de la misma marca de herramienta pero es un ejemplo propiamente referenciado para poder discernir y visualizar que las marcas de herramientas son totalmente diferentes aun cuando se ensamblan propiamente artefactos explosivos improvisados cuando tenemos propiamente lugares post-blast pues obviamente la recomendación del ATF pues ha sido realizar un estudio comparativo microcomparativo aplicando las técnicas de la microscopía y principalmente en la microscopía confocal que nos ha permitido trabajar con microscopios este microscopios que tienen el aumento que tienen la capacidad necesaria para poder darnos estos perfiles de acuerdo a la característica de las marcas propiamente de la herramienta que posiblemente fue utilizada para esta comisión delictiva y que técnicamente esto nos llevaría ya al segundo parámetro de análisis de marcas de herramienta a partir de las características de su clase y estas características de su clase que sabemos propiamente que pueden ser producidas durante el proceso de manufactura de esa herramienta y que son consistentes entre algunas propiamente herramientas fabricadas entre el mismo fabricante o el mismo productor de esta herramienta obviamente estos no son determinados antes de la fabricación y de alguna manera las marcas de su clase sabemos que son más restrictivas que las marcas de clase de forma general en el caso propiamente del desarrollo de estas marcas de su clase que nosotros podemos llegar a ubicar bajo el microscopio con mayor amplitud pues obviamente podemos notar precisamente esas incidencias durante el proceso de manufactura de esa herramienta y que de alguna manera va a tener ciertos elementos que puedan apoyarnos a la identificación en el caso de estos detonadores que fueron ubicados en un lugar post-blast lo interesante de todo esto son las marcas de la ingresada y propiamente someterlas a un comparativo para establecer si provienen o no de la misma herramienta marcas que son significativas que son muy importantes y que propiamente pueden reducir el grupo de otras marcas que podemos llegar a ubicar en otros detonadores o en otros lugares o escenarios post-blast en el caso de la elaboración aquí en México que lo que hemos notado o hemos visualizado por la participación de delincuencia organizada en ciertos actos delictivos a veces la delincuencia local que también han habido ciertos antecedentes en nuestro país que a lo mejor no han sido sonados de manera internacional pero si son sonados de manera nacional y que propiamente han generado una preocupación principalmente en las fuerzas de seguridad de las fuerzas del orden es la elaboración de estos nipples explosivos y propiamente para poder desarrollar estos artefactos vuelvo a repetir es la necesidad del usuario de quien ensable el artefacto utilizar materiales de herramienta que permitan desarrollar patrones significativos cuando este nipple detona obviamente encontramos estos rastros o se encuentran estos rastros similares y que técnicamente pueden desahogar o darnos información referente al tipo de instrumento que fue utilizado para apoyarse en la elaboración de este artefacto en el ejemplo claro perforar la tapa o el bulbo de níquel y propiamente colocar el detonador o el sistema de inicio de este artefacto explosivo que sabemos perfectamente que son características similares a las granadas de fragmentación militar algunos dispositivos que tienen características similares y que vuelvo a repetir en el ensamblado vamos a encontrar ciertas marcas que son relevantes que van a ser referenciadas a las herramientas y principalmente estos nipples que aquí en México se han llegado a utilizar para por ejemplo detonar en el caso del año 2013 si no me equivoco un exibus prácticamente también la colocación de un nipple bomba para poder detonar un cajero automático extraer dinero y entre otras circunstancias que se han tenido pues también notificaciones de estos dispositivos la pregunta fundamental también para no extenderme ya es si existe algún recurso técnico si perdonen aquí por la palabra pero es existe algún recurso técnico para la mejor identificación forense de estos artefactos explosivos y propiamente de los elementos preponderantes de las armas de fuego por supuesto pues encontramos principalmente la aplicación del método comparativo que la mayor parte de los que estamos en esta sesión virtual pues hemos llegado a trabajar o estamos trabajando y que a partir de las premisas que nos establece el método comparativo que como lo menciona la lámina consiste en la búsqueda la detección y la comparación de las características tanto de clase subclase y marcas particulares que son especiales que nos van a permitir dar una correlación de estos elementos pues evidentemente nos damos a la idea y sobre el entendido de que hoy por hoy el trabajo tanto de el área microcomparativa comparativa no solamente es para la balística forense sino también precisamente para la identificación de los artefactos explosivos derivado del estudio de la ciencia de la técnica de las marcas de herramientas de la identificación de las marcas de herramientas y esto déjenme decirles que a lo mejor sabemos no es un nuevo y que dentro del origen dentro de la génesis de la balística como diría un gran maestro de Guanajuato en este sentido sabemos que el origen de la balística forense no inicia con balística interior exterior y defecto sino que tiene una génesis a partir del estudio comparativo de las marcas generales de los elementos balísticos dentro de la historia propiamente entonces hoy por hoy puedo manifestar con lo poco que conozco en relación a los trabajos propiamente especializados en otras fiscalías en otras procuradurías de otros estados hoy por hoy tenemos referencia y se aplican propiamente estudios periciales por parte del perito balística y a solicitud de la autoridad correspondiente si se puede realizar un estudio comparativo propiamente en materia de análisis de artefactos exclusivos siempre y cuando evidentemente sea requerido por la autoridad correspondiente y que esto nos va a dar propiamente una capacidad de poder establecer estos estudios coanimativos y cuantísimos que puedan reforzar el origen de estas marcas a partir propiamente del estudio pericial mencionado esto nos lleva preponderantemente a la teoría de la AFTE ya para finalizar la teoría de la AFTE que nos establece los tres principios de identificación balística y que también versan sobre las marcas de herramienta a partir de la identificación de las marcas y a partir de la confidencia basada en la experiencia científica la identificación de balística es un microcomparativo de las marcas de herramientas se basa preponderantemente en esta coincidencia de patrones y propiamente esta coincidencia de patrones no depende de la memoria sabemos que se realiza en tiempo real la visualización de perito sobre el microscopio utilizando propiamente materiales especializados que nos den la pauta de observar estas imágenes otro ejemplo muy claro propiamente es esta segueta o propiamente la hoja de esta segueta que tiene una colgación bastante similar posiblemente porque el fabricante le coloca una especie de laca a efecto de evitar que la hoja o el filo se pierda y se modifique precisamente por la humedad y la corrosión del material pero lo interesante es cuando se obtiene esta muestra de un imble un imble que es 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 un imble precisamente para fines de elaboración de artefacto explosivo vemos estas líneas consecutivas que a lo mejor por la calidad de la imagen no podemos hacer en este momento pero lo interesante es analizar el patrón de arraigar principalmente por la acción de corte del soporte de la hoja hacia el soporte y la transición propiamente de la pintura que se trabaja sobre el tag donde se realiza propiamente el cuerpo en un tocar que como dos cuerpos nos entran en contacto siempre existe transferencia de material entre un cuerpo y otro y esto nos lleva propiamente a visualizar otros artefactos notamos precisamente el tapón de arroz que es un artefacto la colocación o la generación de estas marcas por compresión posiblemente de una pinza de mayor diámetro que permitiera de alguna manera sellar con mayor fuerza o reforzar el sello precisamente entre el tubo de niple y el capuchón principal desarrollándose marcas que pueden ser visibles bajo el microscopio tenemos otro niple igual de los cuales se manufacturan en la parte de en medio en el cuerpo vemos unas estrías que son precisamente desarrolladas por la compresión de otros materiales otras herramientas que permiten de alguna manera mantenerlo fijo a efecto de que puedan de alguna manera sellar en este sentido los espacios de cada niple con los tapones correspondientes y fabricar propiamente el artefacto explosivo bajo el microscopio cuando se tienen propiamente estos dispositivos y remanentes o residuos de estos artefactos pues se puede establecer una comparativa a partir de la autoridad CMS de concordancias significativas y establecer propiamente si proviene uno de la misma herramienta de la misma marca a partir del puntero de cada estría o de cada marca según sea su clasificación como las que ya hemos mencionado aquí tenemos una fotografía real a lo mejor no se aprecia esto fue precisamente la elaboración de un niple de esta categoría y bueno no se aprecia muy bien quizá por la calidad de la foto pero tenemos marcas que son pequeñas estas marcas que se desarrollaron por la aplicación de una herramienta a efecto de poder comprimir o sellar mucho mejor los espacios laterales de los niples y bajo la aplicación de un software con una herramienta un poco más rudimentaria ¿no? pues podemos notar estos patrones estas marcas que se pueden llegar a desarrollar propiamente dentro de lo que es el artefacto explosivo ¿no? en el contorno en el tapón propiamente de esa herramienta de ese dispositivo y que va a desarrollar este marcaje a efecto de poder darnos una idea del elemento que fue desarrollado o que fue implementado para la elaboración de este tipo de artefactos en conclusiones que podemos manifestar ya para no atrasarnos más el apoyo de la microscopía por lo menos aquí en nuestro país el perito en balística es el que tiene a bien desarrollar el estudio microcomparativo como ya lo sabemos de los elementos balísticos casquillos proyectiles disparados programas de fuego tenemos también en el entendido de que nosotros como peritos en balística somos los que desarrollamos análisis microcomparativo de las marcas de herramienta a partir de la clasificación de estos elementos pero también es importante mencionar que no todas las fiscalías que no todas las procuradurías cuentan precisamente con el personal especializado en materia de explosivos y que propiamente es importante que tanto el perito en explosivos o el perito en balística forense quien desarrolle el estudio microcomparativo y tenga bien aplicar los conocimientos propiamente del estudio de las marcas de herramientas respetando los criterios de identificación mediante la teoría de las marcas importantes pues tenga propiamente la herramienta el conocimiento y propiamente la experiencia o la experticia para poder desarrollar este estudio pericial que hoy por hoy es importante quiero terminar con este comentario en México hemos tenido notificaciones de colocación de artefactos explosivos algunos lamentablemente han sido explosivos que se han detonado han causado daños han causado bajas humanas y propiamente cuando se tiene la intervención del perito criminalista hemos notado que muchas veces los compañeros no es por menospreciar y tampoco por demeritar el trabajo pero hemos notado que algunos compañeros precisamente no toman en consideración el rastreo propiamente de los restos de los artefactos esto también depende vuelvo a reiterar del tipo de explosivo de la carga que se ha utilizado de la constitución de la manufactura usualmente aquí en México quien hace frente a este tipo de notificaciones y que propiamente es lo adecuado es la Secretaría de la Defensa Nacional a partir propiamente de sus unidades de desactivación y que técnicamente pues tienen a los especialistas en explosivos para poder hacerle frente a una búsqueda localización y neutralización me he topado precisamente con algunas publicaciones donde se nos habla de la capacitación hacia el perito para poder desactivar explosivos no es un trabajo que haga un perito estamos de acuerdo no es un trabajo que haga propiamente un perito oficial por lo menos aquí en nuestro país y que prácticamente ese tipo de trabajos corresponde a personal especializado pero ya cuando se tiene que analizar propiamente las características de ese artefacto en ciertas circunstancias y sobre todo se ha llegado a solicitar el apoyo propiamente de un perito en banalística a efecto de poder trabajar con esta concordancia de características pero vuelvo a repetir considero que aquí en nuestro país si tenemos las herramientas tenemos propiamente la información y podemos llegar a tener la especialización adecuada siempre y cuando se determine una directriz o un protocolo de atención a este tipo de estudios periciales que obviamente pues requieren en este sentido un continuo aprendizaje dentro del apartado fundamental del estudio de las marcas de herramientas pues de mi parte es todo espero que esta información pues haya sido de interés y sobre todo pues haya cubierto las expectativas nuevamente muchísimas gracias a la Policía Nacional de Colombia y a los jefes directivos de la Dirección de Investigación Criminal Interpol ha sido un verdadero honor poder compartir un poquito de esta información referente a un tema que para nosotros en nuestro país es un tema delicado sobre todo en materia de seguridad muchísimas gracias licenciado Joel Sosa para nosotros es un honor contar con su experiencia en este evento tan importante como es el Workshop Internacional Balística Forense el impacto de la balística forense en la investigación criminal en América Latina si me regala dos minutos licenciado le transmito dos preguntas que están haciendo por el chat de YouTube pues primero contarle que tenemos cincuenta personas conectadas a través de YouTube y ciento veinte o ciento veinte personas a través de Microsoft Teams los comentarios en YouTube son bastantes satisfactorios felicitan la intervención de los ponentes que hemos tenido y hay una pregunta de Miguel Ángel Hernández que dice estos criterios de individualización de características son los mismos de AFTE o son un método propio de laboratorio ok perfecto bueno pues en este aspecto la mayor parte de los criterios de identificación forman parte de la AFTE y también de la comunidad de científicos examinadores de armas de fuego es bueno prácticamente se trata de homologar los criterios que permitan a nosotros el poder desarrollar una comparativa con mayor eficacia y sobre todo basándonos en las premisas que ya habíamos comentado a partir propiamente del desarrollo de las marcas de acuerdo a sus tipologías su clase entonces puedo manifestar que hoy por hoy la mayoría de los que nosotros estamos trabajando de manera científica a lo mejor de manera reiterativa con peritos oficiales o peritos particulares según sea nuestro caso nos basamos propiamente en los criterios de identificación de la FON y propiamente de la AFTE para poder analizar estas marcas de herramienta licenciado muchísimas gracias no tengo palabras para expresar el agradecimiento a usted y a su equipo de trabajo sé que ya hemos en varias oportunidades nos hemos encontrado en eventos de estos y bueno conozco su calidad profesional y técnica y el apasionamiento que tiene por la disciplina en balística forense licenciado muchas gracias gracias a ustedes muy buena tarde gracias a todos los que aún continúan continúan con nosotros a través de youtube y de microsoft things vamos a dar inicio a nuestra última ponencia el día de hoy recordarles que mañana iniciamos a las 9 de la mañana con otras ponencias y vamos a finalizar sobre el mediodía hora de colombia con la intervención del señor coronel miguel fernández quien es el jefe de policía científica y criminalística en colombia nuestra siguiente ponencia es el intendente carlos de ordo alfonso él nos va a socializar el registro nacional de identificación balística que es un un sistema que se está desarrollando aquí en la policía nacional de colombia y él nos va a contar todo el tema de cómo ha sido ese desarrollo el registro el señor intendente es perito en balística forense del laboratorio balística de la DIJIM con poco más de 15 años de experiencia en la balística forense carlos de eduardo lo escuchamos bueno un cordial saludo para todos ustedes muchas gracias mi intendente por darme el paso a este evento y pues primero que todo saludar a todos los que participaron tanto los que están exponiendo y también aquellos que asistieron pues a observar este este evento muchas gracias por su participación y eso es lo que hace que nuestra nuestra técnica se mantenga en el tiempo y se fortalezca y cada día pues los retos que tenemos podamos darle un mejor producto a nuestras autoridades para que puedan tomar decisiones en derecho pues no sin sin más preámbulos pues vamos a pasar a la temática el tema que pues he tenido a mí en presentarles el día de hoy es un tema que para Colombia es está de moda y es el registro nacional de identificación balística antes de entrar en materia pues quisiera mostrarles quién es la persona que está acá al frente de ustedes soy el intendente Carlos Eduardo Alfonso perito en balística forense de la escuela de investigación criminal egresada en el año 2007 he elaborado en seccionales de investigación criminal como es en el departamento de policía de Arauca en la metropolitana de Villavicencio y actualmente la dirección de investigación criminal e interpol en medio de mi actividad pericial he podido capacitarme a hacer diplomados cursos actualizaciones que me han permitido fortalecer mis conocimientos y a través de la experiencia pues poder permitirme ser compartir estos conocimientos en asesorías como la asesoría con la policía civil de El Salvador en el año 2019 también pues por las actividades del laboratorio he podido servir como asesor en proyectos de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana asesor en el proyecto de decreto reglamentario de la ley 1941 del 2018 que es lo que vamos a tocar el día de hoy y pues también he participado como asesor en el decreto 1417 para la clasificación y reglamentación de la tenencia y porte de armas traumáticas que es un decreto presidencial Colombia ha tenido un fenómeno muy particular con este tipo de armas que puede ser algún tema para tratar en algún momento no sé si de pronto en el resto de América Latina sucede pero en Colombia hay un fenómeno particular con este tipo de armas y el Estado tuvo que a través de un decreto empezar a regularlas y pues a la par se está trabajando en un proyecto de ley para fortalecer todo lo que tiene que ver con las armas menos letales y pues en la implementación del registro nacional de identificación balística que es lo que vamos a hablar el día de hoy antes de entrar en materia quisiera de pronto exponer más que todo aquellas personas que están acá dentro de este evento y que de pronto no tienen mucho conocimiento y es importante contextualizar entonces quisiera hablarles un poco qué es la balística forense y uno de los términos generales de la balística forense es aquella que se encarga del estudio de la dirección no ok permítame que me están informando que no ven mi pantalla entonces quiero volver a compartir mi intendente rico me puede por favor confirmar si ven la pantalla ok ok retomando entonces acerca de lo que estaba exponiendo vamos a hacer la contextualización entonces vamos a empezar con la contextualización rápidamente algo muy general que la balística forense pues en términos generales tiene por objeto el estudio de la dirección y trayectoria y efectos producidos por proyectiles disparados por un arma de fuego teniendo en cuenta dos aspectos importantes como lo son la identificación que regularmente se hacen en un laboratorio y la parte reconstructiva que es esa criminalística de campo dividimos en tres grandes partes la balística generalmente se vive en tres grandes partes que es la balística interna la externa y la final o defectos y es aquí donde nos vamos a centralizar en esta balística interna esto es lo que atañe al tema del registro del registro nacional de balística a partir de ahí y pues obviamente tener conocimiento o recordar cómo es este proceso del disparo que pues en aquellas armas de fuego donde a través de la aguja percutora hay pues una inición desde el fulminante hay una confusión de ese propelente o pólvora el proyectil se expulsa y se pone en movimiento al interior del cañón y a través de esa penetración que hace en el cañón adquiere unas características únicas en el proyectil y la vainilla adquiere unas características propias en la base como lo podemos ver acá en las imágenes y el proyectil abandona el cañón esas características de micro rayado que se plasman tanto proyectiles como en vainillas o casquillos los conocemos como la huella balística es esa huella que es única que identifica a cada arma de fuego y que nos permite establecer la relación que hay entre un arma de fuego y los elementos incriminados que se hallan en los lugares de los hechos y como lo exponían nuestros antecesores y hablaban todo este tema de la balística forense algunos hablaban sobre los sistemas de identificación existen un número de sistemas un sinnúmero de sistemas de identificación como lo decía Ivisalias el EvoFinder y para nosotros en Colombia el SUCOA son sistemas que nos permiten es una herramienta que nos permite almacenar estas huellas balísticas y nos ayudan a poder hacer esas correlaciones más eficientes a través de estos sistemas y entonces es debido a todos los resultados acá en Colombia pues como lo decía el señor intendente Rey en la mañana el sistema Ivis por situaciones administrativas económicas no se pudo sostener y el Estado vio esa necesidad a través de la Fiscalía de desarrollar un sistema para nosotros con nuestras necesidades y eso nos ha permitido dar unos resultados óptimos a través del sistema SUCOA y esos resultados se han mostrado y se han podido llevar a buen recaudo y mostrar a todas aquellas personas que engranan todo este sistema penal y tomar decisiones y dar resultados y eso ha llegado a oídos de todo el país y a raíz de eso nace esta ley porque se dieron cuenta que a través de la balística forense se pueden hacer correlaciones de los hechos se pueden dar resultados que conlleven al esclarecimiento de delitos entonces nace esta ley en el año 2018 que es la ley 1941 que es la que crea el registro nacional de educación balística en el artículo 5to y en el artículo 5to nos indica básicamente es que todas las armas de fuego que en Colombia en algún momento que hayan sido amparadas con permiso de porte y tenencia deben tener una huella balística almacenada en una base de datos y que esta base de datos debe ser administrada por el Ministerio de Defensa Nacional y que la base de datos de la huella balística criminal debe ser administrada por la Fiscalía General de la Nación y aquí quiero de pronto aclarar que la Fiscalía General de la Nación ha tenido el sistema de información de huella balística pero no haya tenido ese estatus de estar en una ley hacia parte de nuestros procedimientos internos de balística pero esto al elevarse la ley pues nos hace dar mucha más fortaleza mucha más fuerza y pues engranar todo ese sistema operativo entonces el Ministerio de Defensa Nacional vio bien decirle Policía Nacional usted con su experiencia con sus peritos deben garantizar que la huella balística de las armas de fuego con permiso de porte y tenencia en todo el país se almacene en unas condiciones especiales ya que ustedes garantizan los principios de la cadena de custodia ya que ustedes tienen los peritos y tienen una cobertura nacional y es así como el Ministerio de Defensa Nacional le delega esa tarea a la policía y la policía pues esa confianza que le da la Dirección de Investigación Criminal a través de sus expertos en balística forense y así empezamos nuestro proyecto es un proyecto que estamos desarrollando desde el momento de la ley y obviamente esto trae unos pormenores unos puntos especiales para poder cumplir con la norma tenemos entidades que intervienen dentro de este proceso como es el Ministerio de Defensa Nacional el Departamento Control Comercio de Armas y Municiones Explosivas que es el encargado por el Ministerio de Defensa en tener ese monopolio y aquí donde quiero de pronto darle a conocer a nuestros compañeros que no son de Colombia que a diferencia de otros países en Colombia el monopolio las armas de fuego lo tiene el Estado y el Estado le ha entregado esto al Ministerio de Defensa Nacional también y es el Departamento Control Comercio de Armas que se carga de hacer el control de todas las armas de fuego en Colombia y por eso tenemos que trabajar de la mano con ellos y pues obviamente está nosotros como Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico de investigación con quienes tenemos que engranarnos para hacer todo este trabajo pero cómo cómo poder llevar esto a la realidad tuvimos que tomar ese artículo de la ley y proyectar un decreto que reglamentara todo esto tuvimos que hacer mesas de trabajo con Ministerio de Defensa con Fiscalía de las entidades que acababa de nombrar y aparte de eso con el Departamento Administrativo de la Función Pública para poder crear ese decreto reglamentario sentarnos redactarlo ítem por ítem y decir cómo lo vamos a hacer quiénes van a participar de qué manera se va a desplegar todo esto cómo se va a sostener y esto nos ha llevado a hacer proyecciones en proyectos de ley para poder garantizar la sostenibilidad del registro reglamentar un trámite porque en Colombia todos los trámites tienen que ser son vigilados a través del Departamento Administrativo de la Función Pública aquí no podemos crear un trámite por crearlo todo se somete a este ente de control y a través de ellos es que nosotros hemos podido establecer cómo vamos a hacer y darle una obligatoriedad a este registro obligar darle de alguna manera al ciudadano decir si usted tiene que empadronar su arma de fuego y va a ser un requisito a los trámites de permiso de porte y de tenencia y para las armas pues que se adquieren de nuevas entonces a partir de a partir de todo este engranaje jurídico en el cual hemos participado con las diferentes entidades pues hemos desarrollado todo este tipo de jurisprudencia para poder dar pie a todo lo que tiene que ver la parte del proceso este procesamiento lo pensamos desarrollar a nivel nacional a nivel nacional contamos con 51 seccionales en todo a lo largo y ancho del país contamos con 7 laboratorios regionales y la unidad aquí en Dijín y donde quedaría esa sala del registro nacional de identificación valística donde se administraría toda esta actividad ¿cómo vamos a desarrollar esto? pues pensamos hacer esas actividades directamente en el departamento control comercial donde se va a realizar esa actividad de campo de recolectar la huella balística y poderla llevar a nuestros laboratorios y más adelante les voy a suponer cómo sería ese pormenor el procesamiento obviamente para poder llevar todo esto a cabo tuvimos que tener un desarrollo tecnológico nosotros hemos visto la institución ha visto a bien desarrollar un sistema nuevo a nuestra necesidad para poder entrar a interoperarnos con el sistema SUCOVA porque es importante que los dos sistemas se comuniquen porque la huella balística por sí sola dentro de un repositorio la huella civil no va a hacer nada necesitamos que el sistema civil y el criminal se comuniquen entre ellos para poder correlacionar las posibles participaciones de este tipo de armas en eventos criminales y pues ese desarrollo tecnológico se ha hecho a través de los recursos que se han obtenido por parte del Estado se han hecho unos desarrollos de web service para comunicar los sistemas de información tanto con DCSA como con Fiscalía General de la Nación y pues hay algo muy importante dentro de todo esto es que de nada sirve hacer una inversión tanto en talento humano como en recursos económicos si no le hacemos una operacionalización para una evaluación y un seguimiento a toda esta herramienta actualmente lo hacemos con el sistema SUCOA el sistema SUCOA no solamente participamos acá en la parte forense de entregar resultados a la Fiscalía sino también le hacemos seguimiento a esos resultados también le hacemos seguimiento a las incautaciones de armas de fuego que hacen nuestros policías de vigilancia del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes también le hacemos seguimiento a la recolección de la evidencia de origen balístico en el lugar de los hechos para que podamos garantizar que esas bases de datos se alimenten y lo hacemos a través de herramientas como el cierto que es el sistema de información estadístico y delincuencial contraversional y operativo de la Policía Nacional donde está toda la operatividad que se hace a nivel nacional y el sistema SUCOA que es donde almacenamos toda la huella balística hacemos esas comparaciones podemos determinar si ahí de pronto se están insertando de manera apropiada si se están insertando en un tiempo apropiado porque como decía algún compañero muchas veces las evidencias de origen balístico se recolectan y se quedan almacenadas y no van a los laboratorios y es importante contar con una evidencia de origen balístico para poder correlacionar los casos y pues aquí en este caso queremos incluir el sistema de información de huella balística civil que es ese sistema es ese componente del registro nacional de identificación balística y obviamente también vinculando nuestro sistema de información para la gestión de investigación criminal que es nuestra herramienta de seguimiento donde podemos hacerle seguimiento a nuestros peritos a nuestros investigadores y poder evaluar el impacto porque a través de allí podemos determinar si con nuestros informes las autoridades de pronto tomaron algún tipo de decisión si con estos informes se pudieron correlacionar más casos y si la decisión del fiscal fue de pronto imputar algún cargo o si llevó al archivo del caso o si de pronto hubo alguna etapa de juzgamiento por eso entonces es poder evaluar la herramienta y no solamente tener un desarrollo y tener un engranaje sino hacerle seguimiento a toda esta actividad pericial a todo este talento humano a toda esta inversión que el estado hace económicamente para poder dar los resultados del país y decirles que a través de la balística por eso estamos entregando herramientas para que nuestros jueces y fiscales tomen decisiones en derecho y el impacto pues obviamente es un impacto que se va directamente hacia el homicidio porque es una de las es una de nuestras principales metas poder aportar herramientas para poder ayudar al extranjimiento del homicidio y pues en la incautación de las armas de fuego ese seguimiento que le hacemos como le decía anteriormente y el impacto a la seguridad ciudadana es el uso de las armas de fuego con responsabilidad por parte de aquellos que el estado le ha dicho tiene permiso para aportar el arma el estado le ha dicho usted puede aportar su arma de fuego pero a través de la huella balística podemos hacerle un seguimiento con mayor responsabilidad a quien la aporta y la información inmediata a nuestra policía de vigilancia en caso de que estas armas de fuego no hayan sido empadronadas que no hayan sido que nadie se les haya tomado la huella balística en su momento esto nos ayuda a tener un control efectivo de las armas de fuego que es lo que habla nuestra constitución política que es el control efectivo y lo que habla nuestra política marco de seguridad ciudadana que es la política que tiene nuestro señor presidente actualmente que es el control efectivo de las armas de fuego ese control se está materializando a través de todo este programa de toda esta estrategia y el uso de las armas de fuego en todo el país y cómo funcionaría este sistema actualmente como les decía ya contamos con nuestro sistema civil que funciona a través de la herramienta SUCOA y a través de esta herramienta pues podemos hacer la vinculación de las diferentes evidencias de origen balístico con los diferentes hechos punibles a nivel nacional pero no teníamos una herramienta civil una herramienta desde la huella balística civil que nos pudiera ayudar a vincular cuáles de las armas legalmente obtenidas en el país participan en conductas punibles no teníamos esa relación real teníamos de pronto esa registraduría por decirlo así de las armas de fuego de decir a quién le pertenece el arma cuál es la marca cuál es el modelo cuál es el número de serie pero no teníamos ese almacenamiento ese repositorio de la huella balística que es muy importante y que el Congreso de la República a través de todas todas las asesorías que se han brindado lograron ponerse de acuerdo y decir es importante darle una fuerza de ley a esto porque hay que ponerle cuidado a todo lo que tiene que ver con el manejo de las armas de fuego entonces dijeron hay que tomarle huella balística a las armas de fuego de uso civil y aquí a partir de eso se empieza a hacer todo este despliegue para la creación de sistema entonces el Registro Nacional de Identificación Balística está compuesto por dos sistemas el sistema de información de huella balística criminal en el que estábamos hablando y el sistema de información de huella balística civil que es el que se está desarrollando y que el cual se va a comunicar a través de sistemas de web service con el Departamento de Control Comercio de Armas quienes nos van a compartir la información básica de las armas y los titulares de estos permisos tanto de las personas naturales como jurídicas y cuando en el evento que se pueda dar algún tipo de correlación positiva entre las huellas balísticas del civil con el criminal a través de nuestros informes de investigador del laboratorio a través de la operacionalización y el seguimiento que le hacemos a toda nuestra actividad con Fiscalía pues Fiscalía tomará sus decisiones y tomará decisiones al respecto con las armas de fuego porque como les decía en Colombia el monopolio y las armas de fuego las tiene el Estado y pues quería también comentarles un poco sobre el procedimiento el procedimiento se ha planteado hacer a través del mismo procedimiento del DCCA cada vez en caso de las armas que tienen permiso de porte y tenencia pues el ciudadano en Colombia tiene que hacer una agenda a través de la página del DCCA tiene que acercarse al DCCA a llevar una serie de documentación para que sea validada le puedan revalidar su permiso o cuando va a ser algún tipo de sesión entre particulares entonces este agendamiento se haría a la par con la agenda de ellos para que el ciudadano al día que tenga que ir allá al DCCA pues se acerque con el arma de fuego para nosotros también poder hacer el ejercicio de la toma de la huella balística tanto personas naturales como jurídicas esperamos poderlos recibir y tomar la huella balística en un tiempo menor para poderlos atender y entregar sus armas de fuego al mismo tiempo que hace sus trámites de revalidación y sesión pero aquí hay algo especial también es que las armas nuevas también tienen que ser empadronadas y entonces hemos decidido tomar esa huella balística desde el momento antes de ser entregado al titulante que se le va a asignar el arma se van a realizar esa actividad con la coordinación y el apoyo de Indumil y el departamento de control y comercio de armas en fábrica para poder adquirir la huella balística tanto de las armas que son importadas como las que son fabricadas acá a través de la industria militar y una vez es adquirida la huella balística se le dará vía libre al departamento para que puedan expedir los permisos si no se ha tomado la huella balística no se va a expedir el permiso eso es algo que se ha dejado muy claro porque es importante garantizar la adquisición de la huella balística y lo hemos evaluado que la mejor manera es esta y pues una vez el ciudadano se acerca ya a las unidades del DCCA que es donde vamos a adquirir la huella balística donde vamos a tener todo nuestro capital humano y técnico y todos nuestros recursos para poder hacer la adquisición de la huella balística el funcionario que va a estar allá encargado de recibirlo va a tomar el arma de fuego va a hacer unas capturas fotográficas del arma de su parte general como de sus grabados de su número de serie va a corroborar la información del arma va a corroborar la información del titular del permiso y al hacer esa corroboración se la entregará al funcionario que se encarga tomar la huella balística del arma de fuego que es simplemente tomar muestras testigos en un recuperador balístico bien sea en medio acuoso en algodón o cualquier otro método que la ciencia no lo permite realizar y a través de ese método se van a recuperar proyectiles y vainillas los proyectiles y vainillas que son el producto del disparo que es donde como les decía anteriormente es donde se almacena la huella balística el funcionario policía que va a estar allá nuestro perito es quien va a recolectar esos elementos de origen balístico los va a debidamente almacenar los va a rotular y a través de correo certificado serán enviados a nuestros laboratorios regionales donde se encontrarán nuestras bases de nuestras estaciones de trabajo para la adquisición de la huella balística es una actividad que en principio se va a realizar en nuestros ocho laboratorios regionales que hay a nivel nacional y allí cerrará esa actividad de recolección de la huella balística y terminaría el ciclo de la parte pericial dependiendo de los resultados que se obtengan pues se le darán unos resultados a Fiscalía General de la Nación quienes a través de órdenes a Policía Judicial pues ordenarán hacer las confrontaciones físicas porque hay algo que dejar claro de pronto para la comunidad que no conoce el sistema de por sí simplemente nos arroja una serie de candidatos y nos dice vea posiblemente esta arma de fuego posiblemente estas vainillas o posiblemente esos proyectiles tienen algún tipo de correlación entre ellas pero no es el sistema quien indica si son o no uniprocedentes si fueron o no disparadas por determinada arma de fuego es que el perito quien a través de cotejos físicos en los microscopios de comparación balística quien determina la uniprocedencia de estas muestras y quien determina si cierta arma de fuego tiene algún tipo de relación con alguna evidencia de origen balístico entonces a través de esas órdenes a Policía Judicial el fiscal nos ordenará hacer esos cotejos y se le entregarán los resultados a la fiscalía para que ellos tomen sus decisiones y puedan pues a través de esos resultados llevarlos ante el juez y pues tomar las decisiones como decía anteriormente y pues básicamente era algo muy general era algo muy básico no quería extenderme mucho sobre el registro es algo que también está aplicando mucho en América Latina en algunos países de América Latina se están llevando ya a cabo esos registros de la huella balística de las armas de las armas de fuego con algunos resultados muy ópticos tenemos algunas limitaciones con algunos sistemas de información por recursos porque no hay no se pueden hacer integraciones entre un sistema y otro la intención de nosotros como país es poder ver a una América Latina no muy lejana en el cual podamos nosotros comunicarnos como una red balística en el cual podamos compartir toda esta información y podamos a través de la balística forense hacerle seguimiento a las armas de fuego darle herramientas a los jueces y fiscales y decirle señores jueces y fiscales estas armas de fuego están vinculadas a diferentes conductas que ustedes están investigando tomen ustedes las decisiones pero muchas veces los sistemas de información nos limitan a nuestras capacidades o a un solo sistema como tal nuestra intención es podernos interoperar e integrar con todas las policías de América Latina y esperamos lograrlo esperamos poderlo hacer realidad en un futuro no muy lejano muchas gracias mi intendente Rincón no quiero extenderme esta ha sido mi presentación si de pronto hay algún tipo de pregunta o algo aquí estaré pues preso para responder Carlos Eduardo muchísimas gracias por su intervención muy significativa para poder socializar los proyectos que tenemos nosotros como policía nacional y como país para un control efectivo a las armas de fuego hay varias preguntas sabemos que este tema es bastante importante bastante novedoso en América Latina toda vez que somos una institución que estamos desarrollando tecnologías bases de datos para almacenar huella balística se las voy a leer el señor Ángel Hernández pregunta si las armas pregunta la fiscalía a través del SUCOVA puede acceder al registro nacional de identificación balística para consultar armas esa es una pregunta las armas traumáticas serán ingresadas al registro nacional de identificación balística a partir de qué fecha entra en operación el registro nacional de identificación balística el almacenamiento físico de los patrones del arma donde se va a almacenar las personas naturales y jurídicas entregarán algún certificado de empadronamiento o solo con el permiso es suficiente esas son las preguntas bueno con respecto a la pregunta a la primera pregunta que realizaban si el sistema SUCOVA va a tener integración con el registro y pues efectivamente el sistema SUCOVA es el sistema con el que actualmente la fiscalía hace la recolección de la huella balística de las armas de fuego vinculadas a algún proceso penal a partir de ahí podemos deducir de que este sistema SUCOVA es el sistema que emplea la fiscalía para el sistema de información de huella balística criminal el sistema SUCOVA es un sistema es una herramienta tecnológica pero ella puede llegar el día de mañana y mudar la fiscalía puede decir ya no quiero utilizar SUCOVA voy a utilizar un sistema nuevo otro sistema que desarrolle un sistema que sea comercial entonces por eso no nombramos dentro de todo proceso un nombre en específico entonces en teoría el sistema tiene que ser integrado con cualquiera de los sistemas el sistema civil se tiene que integrar al sistema que tenga la fiscalía si la fiscalía tiene el sistema supongo nuestro sistema tiene que integrar al sistema de ellos porque así lo indica la ley con respecto a la siguiente pregunta me la recuerda por favor si las armas traumáticas se van a ingresar a esta registra las armas traumáticas en el momento hasta el momento no está previsto ser tenidas en cuenta estamos esperando toda esta evolución de normatividad como les decía hay unos proyectos de ley en curso y a través de eso pues es muy posible que sí se tenga que realizar es muy posible que sí porque la ley es clara y dice que todas las armas de fuego con permiso de porte y tenencia tienen que tener su huella balística registrada entonces a partir de que las armas conocidas comercialmente como traumáticas se empiecen a expedir este tipo de permisos a partir de ese momento vamos a tener que adquirir la huella balística de esas armas pero dependemos de las órdenes del gobierno nacional y no sé cuál es la otra pregunta a partir de qué fecha y el almacenamiento dónde se va a hacer bueno la fecha para el registro de la huella balística de las armas de fuego con permiso de porte y tenencia depende de la firma del decreto reglamentario en este momento se encuentra en trámite todavía estamos a la espera de la firma del señor presidente de la república del decreto reglamentario una vez se entiende la firma pues tenemos aproximadamente 14 meses para salir a producción sin embargo nosotros ya estamos adelantando todo este desarrollo que les comentaba ya tenemos un buen trabajo adelantado y nosotros pues tenemos previsto que para el otro año por más tardar a mediados del otro año ya estemos realizando esta actividad pero dependemos todo también de la firma del decreto reglamentario y el almacenamiento de estas huellas balísticas en principio se va a realizar en nuestros laboratorios regionales van a haber lugares acondicionados para garantizar la seguridad y custodia de las huellas balísticas civiles así como lo hacemos con las huellas balísticas criminales no sé si hay alguna otra pregunta hay otra pregunta que dice que cuál es el margen de error en el registro de las huellas balísticas lo pregunta Adán Antonio Muñoz Moreno claro los sistemas de información como todo pues obviamente tienen sus márgenes de error quiero poner en conocimiento que el sistema de información civil que se está en este momento está en desarrollo y este desarrollo detrás de eso hay un equipo de trabajo hay una empresa que se contrató por parte de la policía nacional y detrás de este desarrollo hay un equipo y un talento humano muy profesional tenemos una serie de desarrolladores expertos en inteligencia artificial expertos estadísticos expertos en programación tenemos un equipo muy sofisticado de alta calidad con muy buenas especialidades con especializaciones en diferentes universidades reconocidas con una muy amplia experiencia además de eso también contamos con peritos en balística forense que se pensionaron y que actualmente trabajan con la empresa ayudándose toda la asesoría funcional y esa actividad pues obviamente se engrana con nosotros porque aquí trabajamos de la mano en ese desarrollo con el grupo de telemática de la oficina de telemática de la policía nacional y el laboratorio de balística a través de nosotros como expertos en balística estamos haciendo todo este trabajo articulado y la idea es que se pueda adquirir la huella balística con un alto nivel de certeza sin embargo como yo lo aclaraba desde un comienzo el sistema siempre borrarroja a los candidatos quien da la y determina que uniprocedencia hay es el perito el perito simplemente observa a los candidatos y a través de ellos puede llegar a decir si hay alguno o no hay un candidato pero solo el cotejo físico es el que determina una correlación positiva lo conocemos como un hit para poder determinar la uniprocedencia y la correlación entre las muestras balísticas entonces esperamos de que de que este de que este nivel de correlación sea muy alto estamos trabajando en ello y pues esperamos que sea así es lo que buscamos a través de todo este desarrollo hay una última pregunta Carlos Eduardo dice medicina legal de Colombia tiene acceso al registro nacional de identificación balística actualmente medicina legal es un instituto que no hace ingresos de las huellas balísticas en la parte criminal en el sistema civil pues no se tiene previsto hacerlo sin embargo quiero poner en conocimiento que policía judicial tanto del CTE y tanto de la fiscalía llámese cuerpo técnico de investigación como policía judicial de la dirección de investigación criminal nosotros estamos en la obligación de garantizar la inserción de todas esas muestras entonces si medicina legal en este momento no tiene la conectividad a ese sistema a través de los investigadores los fiscales están expidiendo las órdenes a policía judicial y a través de convenios interinstitucionales estamos trayendo todas esas muestras de lo criminal para poder incluirlas dentro de la base de datos porque como lo decía el éxito de esta actividad está en la operacionalización en el seguimiento tanto de las muestras que se encuentran en el lugar de los hechos así como las que son halladas y recuperadas en procedimientos de necropia Carlos Eduardo muchísimas gracias por su intervención y ya con esto nos despedimos agradecer a la oficina de comunicaciones estratégicas de la policía nacional por permitirnos transmitir este workshop a través de las redes sociales oficiales de la policía nacional a la oficina de comunicaciones estratégicas de la dirección de investigación criminal que a través de ellos fue que nos permitieron acceder a las redes sociales y también agradecer a todos los que participaron en esta actividad como vicentes como insertantes en esta actividad llevamos cinco horas de workshop mañana invitarlos a las nueve de la mañana por este mismo canal de la de youtube de la policía nacional y por microsoft team mañana tenemos siete expositores de igual forma tenemos una compañera balística desde italia que nos va a hacer su intervención y nos va a aportar conocimiento a nuestra agremiación y a nuestro cuerpo técnico científico en balística forense muchísimas gracias a todos y mañana a las nueve de la mañana los esperamos muchas gracias feliz día gracias muy amable muy amable ok gracias 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 Gracias.